espero que estéis preparados para una sesión de deporte hoy vamos a hablar de natación sincronizada de esquí de baloncesto sobre todo nos centraremos en el baloncesto yugoslavo de los años 80 y viene cargadito de emociones para los fans del fútbol hablaremos del barça hablaremos del madrid hablaremos con un tocayo mío una persona que ha saltado la fama en los últimos tiempos por participar en el programa el chiringuito que lo ha reventado y hacía tiempo que bueno pedrerol ya estaba con punto pelota el chiringuito en televisión pero en internet ahora lo han reventado antes tengo que enseñaros una cosa porque a ver tengo un poco de calor vale voy ya sabéis que normalmente no voy no con con jersey y tal me ha entrado calor perdonadme y de paso os enseño una cosita una cosita que hay ahí mira hoy qué es esto qué es esto qué representa qué es esta auténtica locura en qué metaverso estoy viviendo en qué universo de marvel me encuentro bueno simplemente deciros es que esto es un realista esto es tan surrealista que ni me lo creo simplemente deciros que tenéis en la descripción del vídeo lincoln pues bueno con la venta de mis memes vale camisetas tazas hay varios varios diseños no de diferentes memes que casi nadie ha hablado estos días la verdad es que es es algo que yo ni sé exactamente lo que es que los tenéis vale y voy a estar durante esta charla pues con esta camiseta tan surrealista ya sólo me falta que bueno que 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 me hagan presidente de del logroñés j jordi qué tal cómo estás guapo muy bien muy bien yo quiero una camiseta de esas hombre por favor si quieres tazas todo lo que tengas yo quiero lo que dure esto vamos a vamos a darle caña aprovecharlo lo tienes que traer al chiringuito por eso a memes también yo te podría casi casi empatar comentar eh te iba a decir cómo llevas el tema claro tú estás en el chiringuito sí ahí hay mucho cachondeo y casi todos sobre todo los más conocidos ya sois casi memes andantes no a diario como tú cómo lo llevas tú esto yo lo llevo bien lo llevo bien sí que es verdad que joder al final puedes tener días buenos puedes tener días malos te puede ser cabreado un día con la mujer o el curro te ha ido mal el jefe te ha echado bronca y tal no sé qué y algún día alguno te puede te puede tocar un poco más y por lo que hablamos redes sociales tío hay un punto ahí de que tienes que ir con cuidado tienes que ir con cuidado entonces yo lo que hago ya desde mucho tiempo no leo nada yo no lo leo yo las contestaciones y tal no las leo no porque el 90 por ciento son 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 gente que que busca su like metiéndote caña o busca su momentito de gloria de mira lo que le he dicho a y no vale la pena no vale la pena así que yo yo me lo tomo bien ahora ya bien al principio sí que me he costado un poquito al principio no estaba acostumbrado de cualquier cosa que ponía me ponían a parir o que salían memes míos por todos lados y tal porque yo soy un tío que pues que no me callo las cosas las digo y claro luego doy de comer a mucha gente en este sentido claro contigo se suma el mundo del fútbol claro barça madrid o sea que esto es es puro sentimiento mucho niño que también nos sigue mucha gente joven muchísimo claro que es la gente de los memes de líder y yo creo un poco la inconsciencia también a la hora de comentar eso que tú antes incluso me decías no que realmente hay una toxicidad que es una desgracia pero que y que se tiene que ir con cuidado tío se tiene que ir con cuidado porque porque sí porque algún día hostia me pasará algo alguien te puede sentar mal tío tú puedes tener un día de mierda y las cosas te van fatal y te llega no a mí al final a mí me da igual porque ya estamos acostumbrados al final va con nuestro sueldo o sea salir pero una persona que va al colegio y no sé qué le hacen una broma de este de que si el meme de aquí a saber cómo le sienta tío entonces tenemos que ir con cuidado con estas cosas se tendría que que la gente se lo tendría que pensar más antes de poner según qué y no sé se tiene que vigilar sobre todo gente anónima lo que tú dices es claro yo soy reaccioné mis memes que son la mayoría de muy buen rollo y tal pero igualmente yo soy una persona que tú dices va con el sueldo no esto es en el centro incluso nos puede ir hasta bien no no fantástico imagínate esto no yo le puedo sacar el rédito incluso económico claro de un cachondeo pero un chaval de 14 15 16 años que pesa 10 kilos de más y no sé qué y le hacen la bromita del niño gordo de tal no sé qué tal y en el grupo de whatsapp se pasan un meme del niño este ya cómo le puedes entrar al niño claro al final nosotros por desgracia pues nos hemos tenido que acostumbrar a vivir con esto lo sabemos llevar sí sí porque los lo tenemos que saber llevar claro pero tener se tiene que ir con cuidado dios tiene que ir con cuidado pero bueno pero llevas bien simplemente que tiene que hacer que es no entrar al trapo no mirar demasiado porque al final que ganas no si tú no nada tú con un buenos días o sea por ejemplo buenas tardes qué tal cómo estáis hay que poder recibir con un buenas tardes espero mira lindos y he hecho la prueba más de una vez yo ahora mismo pongo en twitter buenas tardes decidme cosas bueno en la que se puede liar en minutos tienes mensajes de buenas tardes porque insultándote y no sé qué y la europa league y el madrid no sé cuánto y tal pero bueno al final o te lo tomas a coña o estás todo el día hecho polvo y al final porque me lo tomo a coña que haces bien entraremos pues a la actualidad en nada no hablaremos del barça madrid de ayer hablaremos de la situación del barça a ver sobre todo tengo aquí j jordi pues sobre todo hablaremos del barça no dos culés bueno nacho nacho qué tal cómo estás con una con una piruleta con un chupa chups de estos trabajando siempre duro si bueno el otro día dijiste y no me diste ni las gracias desde que saliste ya insoportable el ego ese está crecido está muy crecido o sea esto cuando el chiringuito alguien se crece mucho que hace que te pone en tu sitio rápido rápido no 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 hay no no hay diálogo no no así que hay diálogo pero no pero es verdad al final ahí o sea somos todos igual o intenta o hoy sobre todo él intenta que todos seamos igual evidentemente pues hay alguno que luego tiene más repercusión y tal no sé qué pero al final si uno falla fallamos todos al final eso es un equipo estamos ahí siete personas en un plató que estamos haciendo un programa de tres horas o sea todos somos igual e intenta que nadie se venga se suba un poquito luego te preguntaré del chiringuito del por dentro no como son como son como son las entrañas ya tuve aquí hechos ya pederol bueno aquí por desgracia no pudo ser en persona pero estuvo en the wild project y te preguntaré pero antes de ir a la actualidad del barça que hay mucha cosa de que hablar muchísima son unos años muy divertidos para ser culé realmente que añitos me ha tocado ir al chiringuito a mí sí 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 hace 10 años esto estás jugando en modo extremo directamente llevo cuatro años del chiringuito me he comido tres champions del madrid el peor barça de la historia me he comido a bartumeo a ver cuántas y serás tú el que el que está mucha gente me dice que yo soy el gafe cuidado eh yo no tengo nada que ver no tienes no estás ahí de tiritero controlando de hecho hay mucha gente del barça que me que me mete caña decir no digas nada cállate no digas nada porque digo vamos a ganar al madrid y tal no sé qué te quieres callar tío cada vez que dices algo y tal pero yo creo que es que no tiene nada que ver no 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 yo yo creo que tiene más que ver con la gestión y con y con la mierda que hemos tenido bueno lo que voy a decir de nacho el hecho es de culé también del castellón pero eso es como de mentira pero de verdad es culé fantástico nacho me encanta antes j de preguntarte por la actualidad para la gente que te conoce el chiringuito pero realmente no sabe dónde sales tú tú no eres periodista nada pero tú antes del chiringuito que hacías y qué haces ahora tienes más profesiones o lo mío de verdad que es surrealista como como acabo yo en un programa como como el chiringuito o sea lo mío es surrealista creo que josep más o menos te lo contó si la periodista en casa es mi mujer periodista deportiva que lleva muchísimos años trabajando en el periodismo deportivo en muchísimos trabajos etcétera etcétera y josep en un momento la contacta con ella para que vaya a currar con ella entonces ahí no estaba en otros proyectos y tal por tema horario y tal era imposible era complicado y nada y en la conversación mi mujer le dice lo siento mucho es un placer que hayas contado conmigo pero es que no puedo por tema familiar tema laboral y tal y ahí le dice oye y tu marido dice mi marido te puedes olvidar de él o sea mi marido es el tío más vergonzoso de la historia yo había sido futbolista más o menos profesional y yo huía tío de las entrevistas de una cámara de una radio yo no quería y le dijo olvídate o sea ni es que ni lo llames pero te conocía de algo para para mencionarte no me imagino que a través de redes sociales a través de kim dumenak es el subdirector a lo mejor se informaron de que yo era gente fifa de que estaba en este mundillo del fútbol que joder que soy muy del barça que tal no sé qué que había sido futbolista entonces kim dumenak me llama al día siguiente me dice mira no nos conocíamos de nada pero de nada y me dice oye que hemos pensado para que te vengas un día aquí y tal lo siento aquí muchas gracias tío pero a mí este mundillo no me va bueno te lo piensas y te vuelvo a llamar y al cabo de 24 horas me llama y yo esa noche dije hostia y por qué no o sea he visto este programa 50.000 veces digo sabes que digo son trenes que tienes que aprovechar sí digo voy no se lo dije a nadie porque no quería que lo supiera nadie porque a lo mejor voy ahí tío hago el ridículo me desmayo o roncero me mete un lopetegui hago un lopetegui ahí o roncero me mete vamos por todos lados y digo no quiero salir en ningún de esto no y nada fui tío salió muy bien la cosa josepe le gustó y con la tontería pues llevo cuatro años tío fíjate que que tu primer trabajo en televisión sea un programa como el chiringuito tan loco tan totalmente en directo tan anárquico y con tanto dime y direte en caros es no es fácil entrar ahí para mí y lo digo muchas veces el chiringuito es la final de la champions league cada día y hay otros programas que son programas deportivos tal que es pues que son buenos y tal pero es que el chiringuito es la champions ahora mismo es la final de la champions cada noche y bien al principio me costó sí que tuve que ir conociendo el producto el programa entender la situación de cada tal y no sé qué pero bien bien y tú mismo también al final la comunicación se aprende en una parte importante de tú mismo sabes cada vez el truco del chiringuito tío y te lo digo en serio un par de whisky antes de no el truco del chiringuito es o sea no tener que actuar claro o sea si tú vas al chiringuito dices hoy me preparo esto porque voy a decir esta frase quiero hacer la caga si tú tienes que ser natural entonces al final yo el chiringuito yo no soy periodista yo no tengo la obligación ni mi función es exclusiva de no sé que el fichaje de tal yo soy un aficionado del barça tuvieras a comentar claro yo soy un aficionado del barça que me han cogido me han dicho ten siéntate aquí y opina del barça y opina del madrid y opina de fútbol y tal esta es mi función o sea yo no 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 ni he estudiado periodismo ni ni quiero ser periodista ni nada o sea al final es entender el producto y bueno de momento las cosas van bien esto nunca se sabe y tú antes dices que eres eres agente bueno eres de fifa que hacías que te dedicabas exactamente antes de el chiringuito he hecho 50 mil millones de cosas tío desde trabajar de pintor no sé si no relacionado con el fútbol pero bueno que trabajaba de pintor de repartidor de publicidad me he buscado la vida igual de tal y dejo el fútbol muy joven porque me lesiono y bueno sigo ligado al mundo del fútbol pues ayudando a entrenadores que había tenido yo con jugadores haciendo un poco de intermediación aquí a nivel de cataluña y tal y llega un punto que digo hostia a lo mejor es una manera de seguir ligado al fútbol y ganarme pasta con esto entonces me saco el título me voy a madrid a vivir me saco el título de agente en las rozas y tal y a partir de allí pues sí que ya fue la cosita un poco más seria y ahora hace desde hace dos años ya tengo una agencia con mi socio con raúl y muy guay muy contentos tío nuria bermúdez no se sacó también el título de no sé si ejerce ya de como como representante yo me acuerdo de esa época de crónicas y todo que tuve que coto por cierto un día tiene que volver coto y me acuerdo que nuria fue el boom porque pasó del del salseo a sacárselo de agente fifa sí bueno estuvo con guiza estuvo estuvo con dani guiza incluso con hijos no de por medio huiza muy crack que es que pasa que mucha gente cuando está relacionado con fútbol y sólo para contar mi historia o sea ni fútbol sea la charla con guiza puede ser yo no le preguntaré nada de fútbol digo cuéntame tu vida venga que has hecho hoy nacho pon récord y que grande era muy bueno además era buen jugador es que si está relacionado al mundo del fútbol al final es que el mundo del fútbol da mucho o sea mueve mucho dinero entonces todo el mundo quiere meterse ahí en el mundo del fútbol que esto es una de las cosas que nos perjudica a las agencias que nos consideramos o intentamos ser un poquito serias en cualquier persona que conoce un futbolista se cree representante entonces también no rayola sale uno que al final pero por amistad por amistad era ibrahimovic no el primero que creo que fue ibrahimovic sí pero bueno y méndez también que trabajaba y en portugal y tal no sé que no sé cuántos a través de cristiano pero son excepciones claro esos 1 2 3 en 100 años como como un mes y como una historia de estar pero detrás de una agencia representación hay un curro que brutal y vosotros lo que hacéis básicamente es de intermediario entre los jugadores y lo que quieran los clubes y los clubes nosotros en élite agency que es la agencia estamos especializados sobre todo en tema cantera hicimos un proyecto hace dos años de las mejores canteras de españa y esperando los resultados de aquí 23 años que los chicos ya tendrán una edad como para ser profesionales hostia muy bien y ahí estamos y aún sigues con eso sí 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 realmente sería como tu extra no bueno no es 50-50 exacto 50-50 muy feliz tiene estar ahí sea muy feliz es una es una gozada y te lo digo de verdad es una gozada cada vez que tengo que ir a madrid también cuando coges la maleta al final son seis horas hasta que llego a plató y tal es cansado pero tío me lo pasó muy bien muy bien y aprendo una barbaridad al final es un momento de que lo tienes que aprovechar se nota es que yo creo que de las mejores cosas que tiene el chiringuito es eso que tiene el rollo ese de pura diversión y siempre lo he dicho yo yo nunca miro el chiringuito para sinceramente para aprender de tácticas yo voy a reír es que yo no me tomo eso como bueno voy a salir de aquí más instruido que a lo mejor aprendes algo pero no es el objetivo con el que yo me lo tomo pero para mí es un show un entretenimiento intentamos informar de una manera que te lo pases bien y debatir sobre cosas que lo hacemos sin imágenes o sea podemos estar ya 40 minutos debatiendo sobre un penalti nosotros no tenemos las imágenes claro que tiene su mérito y las audiencias que hacemos es de locos a mí que no se malinterprete pero me molesta un poco tío cuando viene un periodista deportivo y critica el chiringuito diciendo esto es un show como es un show o sea que hagamos otro tipo de periodismo deportivo no quiere decir que sea un show o sea al final estamos analizando lo mismo quiere decir nosotros no damos información yo creo que el mbappé se está contando a la perfección desde el chiringuito lo de messi se contó desde el chiringuito es un programa periodístico porque hay mucho debate no con con el chiringuito hay mucho detractor mucha gente que lo adoro tener mucho detractor se para ti el chiringuito es un programa de entretenimiento y información periodístico para mí es un programa de periodismo deportivo que entretiene pero primero es periodismo deportivo primero periodismo y esto te lo puedo asegurar tío hay 50 tíos ahí en la redacción trabajando que es una locura o sea por los primeros que me jode cuando alguien intenta faltar el respeto al chiringuito es por esta gente digo o sea vente un día 20 y verás a 50 tíos ahí trabajando pero una barbaridad corriendo con el teléfono todo el día preparando tal buscando información y digo o sea no es un show que lo hacemos de una manera que entretiene perfecto pero no es un show tío primero hay un trabajo detrás de la hostia os sentís menospreciados por no a parte de la prensa nada menos preciado no sí que yo personalmente creo que desde ciertos periodistas deportivos se nos tiene un poco de envidia creo yo y entonces lo fácil es criticar escenar menospreciar estos no hacen periodismo están hacen show no porque sale tomás o sale cristóbal o sale jota o sale quien sea a bailar y tal oye si quieres a las 2 de la noche me pongo a analizar si el lateral izquierdo sube bien la banda y el desdoblamiento del extremo es la hostia pero te vas a dormir sabes pues yo a las 2 de la noche te puedo informar de que mbappé se va a comprar una casa en madrid en tal sitio y a la vez hostia podemos hacer que te lo pases bien creo que es compatible y entonces es lo que intentamos hacer pero sobre todo tío me fastidia por la gente que está currando ahí tío o josep mismo tío que trabaja pero es una barbaridad entonces que intenten menospreciar de esta manera a mí me sale mal por ellos tío me fastidia ha habido mucho debate con el tema del del chiringuito de del nuevo periodismo deportivo si es si no es si es frívolo si no si si es solo espectáculo si hay contenido o sea para mí claramente no hay debate no es un programa con información y es que estamos en el año que estamos o sea o te adaptas a lo nuevo es que es cierto yo sé yo a poner el telediario de la 1 para que me cuente lo que está pasando a lo mejor prefiero te lo digo sinceramente verte a ti y que me cuentes lo que está pasando porque me lo paso mejor o sea simplemente porque me lo paso mejor y me estás contando lo mismo claro entonces la gente de 16 años tú crees que mira otros programas que el lateral izquierdo no me jodas no la gente tío quiere enterarse de quién va a fichar a quién y quién no sé qué y qué ha pasado en ese vestuario y qué dice el entrenador que dice xavi y a la vez me lo quiero pasar bien yo creo que todo es compatible es decir yo creo que lo ideal es que haya de todo es decir que puedas tener un chiringuito donde te vas a reír porque ahora el roncero bailando rodríguez con con el es increíble luego te preguntaré por cada uno de ellos de los de los de los de los más conocidos que la gente tiene ganas de saber pero sí que es verdad que yo creo que está bien que haya los dos y luego también que puedas tener un programa pues al día después con análisis eso es lo ideal y cada uno elija pero no significa que uno sea mejor que el otro quizás es lo que tú eso dejen como de baja categoría exacto yo no critico a los demás o sea cada producto es el producto y tal pero al final tú miras las audiencias y los números no hay nada que hacer los números no engañan y nosotros sin imágenes o sea si nosotros podríamos tener las imágenes del vídeo del penalti no sé qué sería la hostia ya que nosotros sin tener esto joder hacemos mejores audiencias a lo mejor pues porque no sé si lo hacemos mejor o peor da igual lo que tú decías son dos productos diferentes que la gente elija pero yo no menosprecio a los demás o sea es un producto que es diferente ya está pero esto no quiere decir que el nuestro sea simplemente un show hay mucho curro detrás muchísimo mucha gente no en redacción mucha mucha que se no se ve este año en la cena de navidad éramos más de 100 personas lo que daría yo lo que daría yo amigos para estar en una cena de navidad el chiringuito pero como eso tiene que ser como babilonia antes justo de caer en el infierno es babilonia tú imagínate sí porque aparte hay muchos tertulianos y tal que no nos vemos muy a menudo estamos siete claro y me parece que somos 45 tertulianos y mejor hay gente que yo por ejemplo eduardo inda hace mucho que no veo hostia entonces encontrarte con eduardo inda pero a la vez cruzarte con alfredo duro con bueno eso es eso es grande duro van los cuchillos van que no te puedes ni imaginar sí sí eso eso es lo que pasa uno dice si has visto este que tal que no sé qué eso debe ser como la típica cena de nochebuena familiar donde siempre los tíos empezaban a discutir entre ellos había el franquista y luego aparecía el comunista y no habléis de este tema sobre todo a las dos y media de la madrugada hijo de la gran puta que tu madre maravilloso siempre decimos oye no hablamos ni de barça ni madrid ni política y a la segunda cerveza porque el barça no porque te acuerdas cuando mourinho no porque cataluña no sé que nos llevamos muy bien eso es importante que se puede hablar de todo se puede hacer cachondeo se pueda criticar pero que luego oye un abrazo y que tenemos muy buena relación pues luego hablaremos de las de las bambalinas del chiringuito vamos con la actualidad venga justo mira tenías que venir ayer pero por el tema del barça madrid pues dijiste debo estar en el chiringuito pues me vengo mañana perfecto mira me da fantástico porque ayer tuvimos barça madrid que fue un partidazo la verdad es que hacía mucho que no disfrutaba tanto un partido del barça y un derbi se hacía mucho tiempo muy igualado buen juego muy emocionante podría haber caído para cualquier lado yo te pregunto ayer dijiste en el chiringuito un par de afirmaciones pues bueno ahí están no en la de que el madrid se comportó como un equipo pequeño y que este barça va a arrasar en el próximo derbi tú lo mantienes estoy también tiene mucha caña es que lo pienso tío o sea yo al final si yo a veces lo digo a josep si quieres josep me siento aquí y intento no decir muchas cosas y no decir lo que pienso pero en dos semanas no me llamarás más porque no yo voy ahí digo lo que pienso y si realmente pienso de que el madrid ayer lo único que se hizo es defender y jugar a la contra que sin faltar al respeto al eibar o los asuna es lo que suelen hacer el eibar y los asuna o el getafe cuando juegan contra el barça porque joder por tema de presupuesto por equipo por plantillas lo que tienen que hacer pues si ayer el madrid hizo lo mismo y aparte ancelotti en rueda prensa lo confirma si si hemos jugado atrás y jugamos a la contra pues a mí esto creo que es de equipo pequeño que molesta escucharlo es tu problema al final pero es lo que pienso yo y creo que como yo lo pienso a mucha gente y ver el barça que vi ayer a pesar de perder claro decir todo esto después de perder es como decir este tío está tonto este tío no de esto pero yo vi un barça después de muchísimos años que me ilusionó que digo hostia aquí hay algo aquí se está gestando algo que que va a molar que queda que unos años o menos en tiempo en poco tiempo nos va a dar cosas chulas con gabis con nikos con pedris con anzú fatis con niños que no tienen el carnet de conducir porque son niños hostia vi un equipo que miró a los ojos a un equipo grande como es el madrid entonces por eso también digo joder el clásico en el verano no sé si de aquí dos meses con un anzú fati ya ha rodado con un pedri ya ha rodado con un equipo con dos meses más de trabajo de xavi del entrenador pues sí yo creo que el barça este barça por lo que vi ayer va a aplastar al madrid en el bernabéu va a aplastar aquí bueno aplastar ganar meterle tres pero luego hay mucha gente que me mete hostias y me mete caña por esto si no si digo no creo que vamos a ir al bernabéu y vamos a ganar tú crees que el barça si yo creo que va a ganar 0 3 lo puedo decir o no claro y tanto no no es que es más yo te invito a lo digas y si es 4 mejor que 3 claro no y si puedes el 5 la manita o sea a mí en el chiringuito en el chiringuito no me aguantan y bueno es que voy a cibeles pero no pero ahora en serio aunque aunque perdimos el barça tuviste un equipo ayer con unas bases muy fuertes vi si o sea vi un equipo trabajado después de muchísimo tiempo un barça reconocible hay gente que dice que ayer el madrid tampoco se esforzó mucho tú estás de acuerdo con eso el madrid si puede meternos siete tú crees que no nos mete siete si el madrid ayer no hizo un buen partido es porque el barça tiró al madrid para atrás y porque el barça dijo no no la pelota es nuestra el balón es nuestro y vamos a hacer nuestros juegos el madrid jugó a remolque de lo que hacía el barça lo que pasa que es verdad tío tienen a vinicius que ahora está en un momento de la hostia y tienen a benzema que es de los mejores tres delanteros del mundo y que haciendo un partido regular benzema te mete un gol te da una asistencia y dieron al palo porque es un delantero de la hostia es que no nos vamos a engañar pero el resto del equipo para mí el barça fue tremendamente superior y especialmente la segunda parte si el barça ayer tiene un delantero arriba de verdad ya no te digo un jala pero hostia el leto que teníamos antes de turno o tal el barça ayer mete cuatro y gana fácilmente que le faltó al barça entonces para ti ayer para no haber recibido tres goles y no haber perdido que es que es lo que tuvo le viste que aún no tiene a nivel deportivo yo creo que y xavi también lo dice y los que tenemos la suerte de tener buena relación con xavi hablar con xavi pues es lo que comenta de d tiene la parte buena de tener niños jóvenes que es que son gente que se quieren comer el mundo que todavía no han ganado de tal pero también tiene la parte mala de que les falta experiencia falta haber jugado muchos partidos de este nivel para decir oye pues a lo mejor ahora no tengo que ir tan rápido tengo que bajar las pulsaciones o el balón en vez de cuatro toques pues ahora tengo que ir rápido tengo la experiencia de saber llevar estos partidos que al final pues modric cross casemiro sí que lo tienen estos saben cuando sí cuando no cuando tengo que perder un poco de tiempo cuando tengo rápido y tal entonces se te juntan estas cosas al barça que le faltó ayer que jugadores como ansufati y pedri que son vitales pues lleven 10 partidos seguidos jugando a los 90 minutos rodeados de gaby que se conozcan más con nico que tal que no sé qué con dembélé tal y que sea más equipo esto es lo que le faltó al barça al barça la que sea el partido ayer de aquí dos meses el barça lo gana fácil lo gana fácil seguro cuando vamos a prórroga tú veías el barça ganando es que o el madrid es que el partido no tenías es que el partido ayer era una moneda al aire sí sí eso era una moneda al aire decir no la segunda parte sí que para mí fue injusto llegar a la prórroga el barça fue muy superior la segunda parte o sea el barça tendría que haber ganado en los 90 minutos entonces en la prórroga es que puede pasar cualquier cosa que ganó el madrid pues mira felicitarlos que ojalá que pierdas la final y ya está pero claro es que no te queda otra que te parece la la supercopa en en países así te gusta el proyecto no te gusta porque no por las aficiones sabe me mola mucho yo antes de ahora no puedo por por tema de curro del chiringuito tal pero yo soy mucho de ir al camp no de me desplazado por todos los campos de españa y cuando he podido salir a europa a ver el barça y tal hostia el rollo aficionado mola mucho tío y al final lo pasa que dependes de este dinero el barça necesita estos tres millones de euros que va a cobrar los necesita pero si imagínate una final de cuatro como lo están haciendo ahora en sevilla fin de semana te pegas en sevilla de aficiones y tal que sería la hostia pero bueno el dinero es el dinero teoría del año que viene no se repite no y en creo que es un año más porque el año pasado hostia no lo sé creo que queda un año queda un año aún con el contrato para hacer bueno si no será en abril a saudí será en miami vale ponga la pasta bueno yo a ver firme al final estamos en un momento post pandémico o casi al final de post pandémico en el cual los clubs están muy jodidos económicamente barça especialmente pero muchos clubs han tenido una rebaja de de su de sus ingresos brutales y tienen problemas y necesitan rascar cuartos de donde sea pues te voy a preguntar por el tema de del del barça no el barça está económicamente tan mal como mucha gente cree o es una exageración no no el barça está muy mal económicamente podríamos decir incluso crítico a nivel económico crítico sí sí muy crítico muy crítico muy crítico o sea es que lo que se ha hecho en los últimos años es de tela porque está tan mal porque el barça es un equipo que para inscribir un jugador tiene que renovar a un tití sí sí es que es que imagínate es que estamos celebrando que un tití ha renovado bajándose el sueldo pues porque porque el barça un equipo tan grande porque hay gente que no lo entenderá dice pues si yo veo en sudán niños con camisetas del barça y equipo internacional tampoco hace tantos años que no le va bien coño ganó ligas hace nada semifinales de champions porque qué coño ha pasado con el barça pues que la gestión ha sido un desastre bartomeu es el gran culpable de todo esto evidentemente sí evidentemente a nivel deportivo es obvio a nivel deportivo tú miras la estructura del barça desde los niños de cinco años hasta los profesionales se han cargado toda la estructura deportiva que había pero es que a nivel económico y van a salir más cosas es que van a salir van a salir más cosas es que bartomeu va a acabar en los juzgados porque tendrá que responder muchas cosas de las que han hecho dentro del club porque no es normal que bueno ya han salido muchas cosas de facturas troceadas de no sé qué de historias tal pero es que la economía del club es una puta ruina un transatlántico como el barça porque es el barça y es una marca súper potente en cualquier otro estaría desaparecido ya el club está tremendamente en la ruina entonces la gente que ha venido ahora que les queda pues bueno pues buscar nuevos patrocinios buscar más endeudamiento pero más a largo plazo para que necesito dinero para poder comprar y pagar y cosas que debo es un desastre o sea un desastre lo que han hecho es un desastre un desastre el barça gate es la punta al iceberg exacto hay hay cosas que irán saliendo cosas que irán saliendo yo supongo que no puedes contarlas pero tú conoces cosas que van a salir seguro que ha salido una de las cosas que han pasado o sea lo de las facturas troceadas hay facturas troceadas hay de muchas más cosas y contratos de gente que está ahí dentro que la directiva de hoy no los puede echar no te hablo ni de jugadores ni de personal entrenadores te digo personal de gente que trabaja en la televisión del club que no los pueden echar porque tienen contrato que todavía les quedan dos años que están cobrando un dineral tío un dineral y hay unos contratos de ahí que no los puedes echar entonces el club a nivel institucional le quedan muchos años tío para intentar recuperar un poco lo que era o sea hay muchos años esto no se soluciona en poco tiempo muchos años del barça jodido económicamente sí claro sí sí el barça va a estar endeudado muchísimo tiempo porque ahora para intentar solucionar problemas de hoy tú tienes que pedir un crédito de 1500 millones a goldman sachs y este dinero no te lo dan porque porque eres guapo porque eres feo te lo dan porque lo vas a devolver y con intereses claro entonces el barça para recuperarse de esta va a estar 20 años jodido no jodido debiendo dinero y esta situación crítica que afecta a lo deportivo que es lo que estamos ahora no ahora mismo el barça es un equipo que si tiene tantos jóvenes no tan solo es por amor a la cantera porque no hay otra tú cuánto crees que puede durar esta situación dramática a nivel deportivo no yo creo que el año que viene ya es otra historia tú crees que sí en una temporada va a haber la transición a equipo normal digamos si ahora el barça no es un equipo normal un equipo que tiene que renovar un jugador que quiere echar para poder inscribir a otro esto no es normal en un gran equipo tenemos la suerte de que hay un tío ahí dentro que la toca y la toca muy bien que es mateo alemán que en esto es muy bueno vale y creo que está haciendo un trabajo de la hostia y que se le tiene que agradecer entonces yo creo que de cara al año que viene que xavi ya pueda empezar una pretemporada a nivel deportivo y tal con ventas que se van a producir con fichajes que van a ver ojalá que sea lo de halan ya sería la hostia yo creo que a partir del año que viene el barça es un equipo que vuelva a competir por todo espero yo creo si siguen haciendo las cosas bien debería ser así o sea que para la gente que esté un poco triste que la cosa no va a ir tan para largo aunque el barça siga debiendo dinero durante décadas seguro el año que viene vamos a canaleta jorge si vamos a ir a celebrar vamos a canaleta no va a haber kobe y tendré que ir a cibeles durísimo durísimo en 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 territorio enemigo tendré que ir a cibeles y vas a ir no sí claro con protección o sea yo he jurado y no no y lo voy a hacer es que nadie lo dude tiene que lo voy a hacer lo he hecho en el chilenquito muchas veces y me dicen te van a matar pues da igual sé que voy a dormir en el cuartelillo esa noche lo tengo clarísimo pero yo me baño en cibeles con la camiseta del barça el día que el barça gane un título yo me pille en madrid yo voy a cibeles directo cualquier título te vale o tiene que ser uno un mínimo liga champions si hubiera si hubiera ganado la supercopa esta un paseo por cibeles me doy bañarme que no me baño pero un paseito me doy también es verdad que claro la supercopa está ahora el mismo el clima no no invita no al baño no 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 pero si por ejemplo pero una de champions esos mayos y tal me tiro de cabeza a la cibeles pero vamos y me subo arriba europa league también te engañarías europa league europa league es como un insulto no no a ver al final europa league joder yo me acuerdo que hace dos años me preguntaron en el programa el europa league yo no la quiero ni ver en pintura la paliza si el barça algún día juega la europa league yo no voy a ver la europa league y lo dije y ahora que vas a hacer la tengo que ver y ahora pienso joder el barça se ahora es verdad el discurso este de ahora es cuando se tiene que ser del barça ser del barça cuando ganábamos tripletes sextetes y todo era maravilloso era muy fácil ahora es cuando toca ser del barça ahora que el equipo está chungo ahora que el equipo juega la europa league ahora que vamos a 17 puntos ahora es cuando toca ser del barça entonces piensas voy a ver la europa league sí claro que la quiero ver y la quiero ganar y la quiero ganar si el barça termina este año sin la europa league y no se clasifica para la champions a xavi lo mantenemos o adiós xavi se lo mantiene xavi para ti se tiene que mantener pase con pase lo que pase a día de hoy pase lo que pase pase lo que a xavi lo traes para ganar la supercopa de españa xavi lo traes para hacer un proyecto a cinco años no va a depender de los resultados de esta temporada porque al final la plantilla que hay no la ha hecho él no ha hecho ni pretemporada lleva tres meses trabajando que si entre cobit lesionados y tal tampoco ha podido trabajar demasiado xavi yo la europa league no sé si la vamos a ganar entre los cuatro primeros yo creo que sí que vamos a quedar así que xavi yo creo que tenemos a xavi y espero que tengamos a xavi por mucho tiempo tú estás subido a la xavi neta yo soy de xavi landia me encanta xavi neta xavi landia maravilloso tú confías en él como que es el entrenador adecuado para este barça es guardiola xavi al final es que los del barça tío tenemos una mala costumbre que para ganar tenemos que jugar bien al fútbol o sea no vale sólo con ganar porque además cuando el barça si el barça no juega bien no gana o sea cuando el barça lo ha ganado todo es porque jugamos de cojones al fútbol total entonces quién mejor que un jugador que llevas de los seis años mamando el adn el fútbol del barça tal que para que sea el entrenador y que un tío que estuvo ahí de cerebro en el campo cuando el barça lo ganó todo para mí el adecuado es xavi seguro segurísimo seguro como entrenador te gusta porque ha sido un grandísimo jugador pero una cosa es el jugador y todo entrenador te gusta como yo por lo que le conozco por lo que sé cómo lo transmite porque sé lo que sabe a mí me encanta me encanta evidentemente estos son resultados claro puede decir no es que xavi tiene una idea del fútbol de la hostia y de aquí tres años no hemos ganado nada pues a lo mejor hay que plantearlo no pero a día de hoy yo confío no te lo digo en serio plenamente en xavi plenamente porque creo que es en la persona adecuada para generar otra vez la ilusión y para crear el proyecto tan guapo como el que había antes porque no vino antes cuando se le fue a buscar es cierto que se le fue a buscar que hubieron negociaciones porque no 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 quiso o no quiso verlo o al final no se llegó a un acuerdo bueno fue bartomeu no los viajes esos que se va con a vidal y con gran 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 cargo el davidal lo hizo muy bien todo sin comentarios no voy a comentar porque no porque da igual vamos a dejar censura censura no esos viajes no que nos llamaba a vidal mandado un whatsapp oye que a las ocho estaremos por el prate que nos vamos ahí para catar si queréis estar igual si sabidá la visaba a la prensa el club nos decía oye que es como lo de neymar o sea quien coño se creía bueno yo hubo un momento que me lo creía de que iban a fichar a neymar porque llegaste a creerte no claro que te dice no nos quedamos a parís que vamos a fichar a neymar pues claro se tiene que cubrir se tiene que informar que van a fichar a neymar esto se lo decía el propio barça o sea gente de dentro del club avisaba esto te lo filtran todo presentaciones directas del club no de intermediarios porque querían hacer ver porque messi como no renovaba querían hacer ver a leo de que iban a buscar a neymar entonces renueva porque traeremos a neymar y tal y luego ya van a parís y no recibían un desastre un puto desastre si si claro te lo filtran todo se alucinarías todos los que ven el programa del propio club de todos los equipos de todos los equipos sea los whatsapps de jugadores de equipos de bueno piqué tenía no un grupo que ponía cosas de llegar a metiendo en el grupo de vez en cuando mete a tomás mete a canta es un cachondo es un cachondo total absoluto pero que nos ven siempre que nos ven muy a menudo y nos ven todos no sólo los del barça sino los del madrid y los de todos los equipos nos ven claro al final también si se hablan muchas cosas que ellos son protagonistas directos o indirectos entonces a todo el mundo le gusta también saber un poco lo que dicen de él o por donde por donde van las cosas pero claro sí que es un poco surrealista que desde el propio club os filtraran cosas que son mentira que es que vamos a fichar a neymar la directiva antes lo hacía mucho lo hacía mucho muchísimo por interés por querer quedar bien por que piensen que estamos trabajando y haciendo bien las cosas porque bartomeu ha sido tan mal presidente crees que es por ineptitud o porque ha querido sacar rédito de ahí no redito yo creo que no sinceramente creo que no creo por por ineptitud sí porque no porque no primero que nos ha rodeado él ya de por sí no es una persona válida quizá para esto y no se ha rodeado de la gente válida al final todo el mundo el barça de los excetes de la porta y tal sea la puerta será mejor o peor presidente pero quien tenía al lado tenía johan kreeft tenía ya tenía los mejores o sea al final es rodearte de gente de un grupo de trabajo que sea bueno y ahora yo creo que se ha vuelto a rodear de una gente que es muy buena y bartomeu no estaba rodeado de esta gente buena y él tampoco era un líder no era sea como presidente ya no era la persona adecuada para estar en este cargo pero es que encima no tenía gente al lado que valía la pena así que un desastre el barça tuvo en cinco años tuvo cinco directores deportivos cada año lo cambiaba qué proyecto deportivo hay ahí claro un desastre ya y si sólo sumas lo que lo que comentabas no el tema de ya gestión ya no mala sino gestión ilegal no como trocear facturas sobre costes de cosas que no tienen ningún sentido críticas en redes sociales hay leyendas jugadores es que el barça gate fue una auténtica barbaridad a nivel económico también a nivel ético como coño vas a desde el propio club a criticar a leyendas a gente que está gente que tú dependes de ellos porque si estos jugadores van el domingo al campo y ganan 3-0 pues a ti no te pasa nada como pierdan 3-0-3 la gente se va a girar al palco y te va a sacar a ti el pañuelo o sea dependes de ellos tío qué coño haces generando una corriente en twitter para que los critiquen tuvo suerte la pandemia tuvo suerte la pandemia bueno porque si no durante la pandemia pasa lo de messi y aún con la pandemia la gente sale a la calle y se van tres mil personas a la puerta del camp no cuando cuando dice que bueno cuando messi se va que hablaremos luego del burofax porque eso fue yo creo que este de esos días que casi todos te diré más no de los culés yo creo que si te los días que si te gusta el fútbol ese día lo recuerdas es como de como el día es marcados no te acuerdas ese día yo me acuerdo hasta dónde estaba en ese momento estaba haciendo footing era una tarde y veo el móvil luego hablaremos en messi dice que se vaya a coger digo no menos esa es mentira eso es mentira no puede ser porque además no había ninguna pista nada no hay rumores a ver siempre había el típico rumor que no te lo creías todos sabíamos que la relación era una mierda entre bartomeo y el barça pero messi exacto yo no podía no relacionar los juntos pero luego luego comentaremos el tema messi y el tema mes actual cuando al final se va seguimos con la actualidad del club no del barça dembélé caso dembélé si socó dembélé complicado yo que he tenido a maldini también aquí un dembelista total absoluto a mí me gusta mucho dembélé como jugadores uy uy la sonrisita de j jordi cuidadín quietor desde luego es el jugador más peligroso el barça día de hoy a ratos bueno pero al menos es el único que queda una anarquía y un desborde que no no hay otro jugador ayer se vio sino preso te digo a ratos a partidos sí pero la anterior no dice no es muy dembelista yo no soy de los jugadores que tengo la sensación que toman el pelo al escudo si tú crees así tal cual tal cual o sea a mí una de las fases de cruyfe si dudas tal fuera o sea para estar en el barça tío primero tienes que querer al barça tú querías renovarlo sí pero no a cualquier precio o sea yo evidentemente si te tienes que quedar con dembélé tienes que hacer una locura económica porque la gente del jugador ya está pidiendo 20 millones de prima si para él para él eso para empezar luego está pidiendo todavía más dinero del que cobra ahora entonces es hacer una locura económica con dembélé entonces tú analizas los cuatro años de dembélé que eso es verdad es decir los números que se han filtrado son verdad los cuales que eran 40 para dembélé y 20 de prima 20 de prima y subir 2 millones y más prima todos los que se han filtrado son es una la negociación real entonces si tienes que hacer una locura económica por un jugador como dembélé a mí prefiero hacerla por halan después la situación del barça es te permite hacer y ya veremos si te permites una locura económica es porque la tienes que hacer por dembélé o vamos a intentar por halan o por cualquier otro que también sea un pepino y yo analizo los últimos cuatro años de dembélé y digo a ver este tío ha costado tanto este tío ha cobrado tanto y este tío ha jugado cuánto y realmente a mí que me ha dado porque ayer se hizo un buen partido cuántos goles marcó dembélé ayer o sea tan decisivo fue ayer dembélé pero que no en su fati salió 20 minutos y fue más decisivo con el gol es claro no tiene no tiene explicación gastarte una locura económica en un jugador como dembélé yo no soy partidario no no y además porque es que es un tío es un tío muy especial es que es un tío muy especial como jugador de fútbol que podría ser la hostia podría ser lo que él quisiera porque es muy bueno porque de unas condiciones brutales pero hay jugadores de fútbol hay muy buenos jugadores de fútbol pero hay pocos futbolistas pero del belén no es futbolista de profesión él no es futbolista para ti no no él es un buen jugador de fútbol pero buenos jugadores de fútbol ahí la hostia y no crees que puede acabar siendo futbolista se puede tomar en serio lleva unos meses aquí lleva cuatro años y antes había estado en el borussia dormund y al final esto va a carácteres yo me puedes pedir a mí que sea pero si soy como soy al final no esto no cambias y encima estás cobrando un dineral complicado se casó el otro día tío la gente no sabía ni que tenía novia o sea ni la gente del vestuario imagínate qué raro tiene que ser no este tío en el vestuario imagínate o sea gente del vestuario no sabía ni que tenía novia la gente no sabía que tenía novia no no claro pero nosotros es normal que lo que nos vamos claro y lo que me sorprende es que sus compañeros de día a día no tenía ni puta idea imagínate que tú y yo nosotros tres nos vemos durante cuatro años cada día y nos duchamos en pelotas los cuatro coño que el nivel de confianza claro claro y cuando ya te enteras de que me he casado digamos este tío o sea pues este es el este es dembélé este es dembélé entonces jugador de fútbol es muy buen jugador de fútbol pero tú le tienes claro la frase primera que has dicho fíjate que es una frase dura que es que está tomando un poco el pelo hace mucho tiempo y tú lo crees que de siempre de siempre entonces tú incluso con unas condiciones económicas no tan bestias lo renovarías sí pero no pero no pero no basaría en dembélé el proyecto o sea yo lo basaría en anzu fati lo basaría en otro fichaje y en cualquier otro jugador o sea dembélé si tú quieres estar aquí en el barça porque el barça el mejor club del mundo y te apetece estar aquí y darlo y cobrar lo que se te puede pagar cojonudo gánatelo pero pero basar un proyecto en dembélé no dembélé más 10 no ni de coña crees que eso esto que este que está pasando que seguramente es lo que va a acabar pasando que es que no va a renovar y se va a ir gratis al paris saint germain hace toda la pinta al paris saint germain te parece que es más cosa suya o de su manager sisoko crees que ha sido el el que más ha tenido claro que aquí no quería quedarse por lo que sea mira al final y te digo como representantes a yo soy trabajador de los chicos yo soy un trabajador si a mí el chico me dice que quiero continuar aquí no pero es que si vamos ahí cobriremos más ya pero es que yo quiero continuar aquí que voy a hacer por negociar con el club y sacarle lo mejor para el chico donde él quiere estar que el representante musa lo que quieres pues no sé sacar más pasta seguro pero dembélé tampoco está haciendo un esfuerzo para decir no no yo quiero seguir en el barça al final dicen que está enfadado con xavi no porque jugó ahora en serio o sea si él está enfadado porque jugó después del cobit y tal a ver tío sabes lo que cobras que es así tú sabes lo que cobras tú sabes los jugadores que matarían por llevar ese escudo un minuto en su vida tú sabes lo que has costado tú sabes lo que has cobrado y has jugado el 20 por ciento de los partidos que podías haber jugado porque te has tirado lesionado o sea de verdad te vas a enfadar porque xavi te ha hecho jugar 15 minutos de más jodas tío o sea no eres un profesional si no eres un profesional imagínate que yo le digo mañana a josep pedreros no sabes que josep es que ayer entré por la noche ya tío estoy cansado he cogido un ave y ahora a mí esta noche no me va muy bien entrar me dirá vale tranquilo no 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 entres pero la semana que viene tampoco y encima me peleo porque digo no porque creo que me suele ser la pasta y que chiringuito hay mil personas esperando que lo alguien los llame para entrar ahí a plató pues el barça imagínate tío entonces no sé yo es que antepongo siempre al barça y esto me ha llevado muchos problemas con jugadores y con entrenadores y con toda historia pero es que al final el club está por encima de todo entonces para mí es una suerte poder disputar un minuto con ese escudo si encima cobras lo que cobras a qué coño me vas a decir a mí es que no es que salgo del cobit y estoy así un poco cansado pues ya mañana descansas claro claro está claro que lo de dembélé es una pena porque el potencial que tiene es ilimitado tiene potencial para ser de los mejores del mundo de sobras pero de sobras o sea ser un top 3 mundial un jugador ambidiextro que te puede chutar con cualquier pierna con el mismo nivel que tiene velocidad pero claro le falla uno las lesiones que es una ruleta rusa nunca sabes cuando le puede pasar algo sí pero eso también es parte de ser profesionales tú crees que algunas de las lesiones se pueden haber evitado con buena vida buena alimentación horarios correcto yo no digo que dembélé porque aparte lo sé no es un tío que salga de fiesta no es muy de videojuegos casas al final es lo que te decía antes jugador de fútbol y futbolista no es lo mismo ya sea futbolista es descansar nueve horas tienes que dormir nueve horas te tienes que recuperar bien después de los entrenos tienes que alimentarte bien porque esto es el fútbol de ahora vida esto es el fútbol de ahora sea en primera división juega antes un tío que es futbolista de profesión que no un buen jugador de fútbol o sea tú miras cualquier plantilla de primera división y no hay el típico jugador que había antes que decías si le sobran 10 kilos pero es que es muy bueno este tío ya en primera división hoy no juega hoy quien juega en primera división el tío que se cuida que son máquinas a un romario hoy lo verías difícil para no pueda es que no pues que no hay ya no podría jugar porque 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 el fútbol de hoy tío es lo más profesional que ha habido y yo te cuidas o descansas o te alimenta o no tiras es que no funciona son máquinas ahora mismo son máquinas porque tú miras una foto de un jugador de no se enfade nadie un jugador del cádiz de hace 30 años y mira una foto de un jugador del cádiz ahora que antes era un señor de la calle y ahora es un tío que es una puta máquina claro y esto es el fútbol de hoy entonces mira jazar jazar no es buen jugador de fútbol buenísimo la hostia pero porque no juega porque no lo ponen porque no porque porque no eres un profesional claro es curioso el caso como jazar como bale incluso que él sí que tiene unas condiciones físicas brutales pero yo creo que es la cabeza no que no la tiene metida 100% y también te digo una cosa pues no tienen por qué es decir cada uno elige su vida no hay uno que elige vivir de forma más tranquila y más y más relajada y quizás el fútbol incluso como pasaba con la casa y con el tenis no es su pasión simplemente son buenísimos y su forma de trabajar pero si ellos si fuera por ellos no estarían dedicándose y encima estás trincando lo que trincas encima al final de mes cobras igual claro con nómina como piqué qué maravilla tener una nómina así nómina no sabéis lo que es ser empresario lo mierda que es pero tener una nómina que dices yo me despreocupo de todo cuánto cobro este mes o tal tres millones de euros fantástico en nómina el concepto lo bueno es el concepto que ponga nómina no es en plan no transferencia porque me vende una casa no es mi puta nómina 3 millones de euros es increíble bajada porque se la ha rebajado claro bueno en teoría es como 22 pagos así no en el barça pagan dos veces dos veces y luego entiendo que habrán pues las primas extras y los variables y que al final el barça tiene que ir a variables porque claro en lo que están intentando ahora si no tiene ahora ahora era todo muy había un fijo y ahora lo que están intentando es volver a sumar muchos objetivos a día de hoy el barça qué problemas tiene para estar como está en la liga para haber sido eliminado de champions siendo realistas si tú fueras una persona que tuviera que solucionar esto que haría se cambiarías que es lo que no funciona qué es lo que sí primero de todo creer en una idea y ir a muerte con esta idea que es lo que está intentando xavi yo creo que hasta hasta que llegó xavi los últimos años el barça era bueno a ver este año que hacemos a ver si al final el bar verde también si tienes a messi a neymar y a luis suárez de arriba abajo aguantas un poquito no te estén que te das para todas las dos de arriba y espabilar claro se ha ido messi o sea la hostia que nos hemos pegado de realidad es decir vale si ahora ya no le vamos la pelotita al 10 ahora tenemos que hacer un proyecto de verdad tenemos que ser un equipo entonces Koeman se la comió entera el pobre pero bueno no era el entrenador yo creo que no era el entrenador ideal para liderar un proyecto a largo plazo claro entonces qué hay que hacer ahora pues seguir qué es lo que ves que es lo que ves débil débil no lo que te decía antes tío al final estos jugadores son muy buenos estos jugadores estos jugadores de aquí cinco años van a ser los mejores del mundo pero a día de hoy si tú crees que tienen potencial para ser yo no tengo duda que va a estar en otros tres mejores del mundo pedrilla en su fácil tema lesiones sea recurrente es un problema la rodilla no sobre todo la rodilla y que hace cuatro años de juvenil tuvo la tibia y peroné también ya que ha tenido dos lesiones muy chungas este niño muy chungas pero si no yo creo que si las lesiones lo respetan en su fútbol que es lo que más se valora en el fútbol que el gol yo no tengo ninguna duda de que jugadores como Ansu Fati va a estar entre los tres mejores del mundo Pedri con 18 años está ganando títulos de la hostia Gabi ya es titular con 16 años de la selección española Nico que está saliendo que es la bomba Araujo si no es ya de los mejores centrales del mundo lo va a ser yo creo que hay cuatro o cinco jugadores que en breve en años van a ser los mejores del mundo pero no tienen experiencia entonces también es normal que en partidos como el de ayer que tienes que tirar aparte de experiencia pues ellos no la tienen pues nos ganan bueno pues hay que tener paciencia y hay que creer en lo que se está construyendo y tener paciencia porque estoy y es que estoy seguro que va a funcionar evidentemente luego tío ficha hagan porque al final lo que decíamos gol si fichas un bicho estos arriba tú puedes jugar un mal partido en el campo de los asunos no sé qué 0-1 te metes Haaland de cabeza toma por culo fuera se ha acabado ya no hay debate no es que el ADN sí sí tres puntos que falta al Barça le falta esto le falta sobre todo creo que un tío arriba que el debate de si hemos jugado bien o mal o sea tú si tuvieras que hacer algo apostarías por un grandísimo delantero que está pasando por eso en defensa porque el Barça recibe tan fácilmente incluso ter Stegen ha tenido muchas críticas porque es para mí yo lo adoro y me ha parecido el mejor portero del mundo en años no entendía cómo lo jugaba en Alemania no entendía eso y es verdad que este año sí que ha sido su peor año desde que está en el club y seguramente quizás hasta su peor año de profesional seguro que para mí sigue siendo esto no se pierde no me jodas ha tenido tuve ese parón pero sigue estando entre los tres mejores pero no es el mejor ahora mismo no 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 courtois está mejor por ejemplo o black está mejor sí sí bueno black es el otro que si tuviera que decir los dos mejores del mundo pero incluso así o black me parece de otra galaxia también es a nivel de reflejos y todo es una maravilla defensa te gusta la línea defensiva del Barça que te parece que Dani Alves con 144 años es posible que sea el mejor lateral del Barça es el mejor lateral del Barça eso no es una buena señal pero sí suena mal es que el Barça fecha un tío 38 años joder que dices hostia vaya proyecto pero es que ayer lo ves que no parece que te rinde bien y el otro día juega y rinde bien y aparte que lo ha traído ya no sólo para jugar bien que es un tío que es que estamos hablando de Dani Alves que es el tío que más títulos tiene de la historia de la historia o sea que no estamos hablando de el chico este que jugaba aquí en el Barça no o sea es un puto ídolo ¿qué pasa con los laterales? ¿cuántos llevamos en la posición de Alves? yo pensaba que desfuncionaría no pensaba que sería tan bluff sí yo también pensaba que sí al menos yo que sé que tendría más brotes verdes ¿qué pasa tío? que la defensa del Barça al menos como lo veo yo al final el Barça si no tienes el balón sufres porque el estilo del Barça desde que son pequeñitos es jugar con balón posesión larga presión arriba y jugar en tres cuartos del equipo rival ¿sí? claro esto quiere decir que atrás dejas muchos espacios ¿vale? si tú haces un fútbol como el que hacía Pep Guardiola pues sufres poco porque aunque tengas mucho espacio atrás no te atacan pero claro si el Barça sigue intentando jugar a lo mismo pero claro que no tienes a Xavi no tienes a Iniesta no tienes a Messi no tienes a Busquets el mejor Busquets y tal joder pues los de atrás sufren los señalados la defensa sí pero al final es el estilo de fútbol el juego si lo llevas a cabo mejor lo llevas peor y también luego Ter Stegen la puta realidad Ter Stegen antes te llegaban dos veces y te hacías dos paradones y ahora pues te la meten ¿cuál sería tu línea defensiva si tú fueras entrenador? ¿a quién pondrías? ¿a día de hoy? sí ¿con la plantilla que hay? con la plantilla que hay joder Jordi Alba por supuesto Araujo por supuesto Erick García y Daniel Alves ¿te gusta más Erick García que Piqué ahora? sí, creo que sí pasa que Gerard Piqué te sigue aportando las cosas de experiencia que Erick García todavía no pero bueno la duda estaría Araujo para mí no hay duda que Araujo es una bestia Araujo es una puta bestia cuesta mucho ganarle un uno contra uno no, no, no que coño que el otro día jugaba de extremo izquierdo haciendo bicicletas para un jodío dices esto que coño es sí, sí yo apostaría más por Erick García ¿qué harías con Busquets? porque Xavi tiene claro que Busquets es un un jugador básico en el Barça durante muchos años pero de los más señalados cuando el Barça empezó a pegar el bajonazo a veces merecido porque sea por lo que sea quizás por lo que tú dices porque Busquets funciona muy bien en un estilo de juego claro pero si vamos al toma y daca Busquets ya no da porque lento sufre es que Busquets no es alto bueno es alto sí es alto pero que no es un jugador que vaya bien de cabeza no es rápido no has visto las piernas que tiene no es fuerte no marca goles de fuera del área no tiene sprint o sea no tiene absolutamente nada pero es el mejor en su posición ¿por qué? porque la cabeza es la hostia ¿para ti sería titular a día de hoy? sí, indiscutible 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 claro después del partido de ayer con la cagada que hace ayer decir esto dice este tío viene aquí a tocar los huevos pero es que pero es que si el Barça juega bien al estilo Barça no hay nadie mejor que Busquets y no hay nadie mejor que Busquets que entienda este estilo joder que te comete fallos claro es que está en una posición que se comete en un fallos como un portero que canta una barbaridad porque claro porque el Barça que hace pues mete a ocho tíos por delante del balón si pierde Busquets solo hay dos detrás entonces un fallo de Busquets canta mucho pero todo lo que te aporta Busquets entonces no sé para mí Busquets sigue siendo sigue siendo a día de hoy indiscutible indiscutible ¿y Frankie de Jong? si traen 50 o 60 millones que le vaya muy bien 50 o 60 para ti no es un jugador top mundial en el centro del campo ya porque con los precios que se están pagando me ha decepcionado esto no es un fichaje top mundial no pero ¿te ha decepcionado? a mí me ha decepcionado Frankie de Jong me ha decepcionado sí porque yo esperaba muchísimo yo también es que es muy bueno tío es que es otro que es que es muy bueno yo era de los que pensaba que sería el mejor centrocampista del mundo que teníamos centrocampista para los 10 años sí yo también pero luego lo ves y dices hostia ¿qué crees que ha pasado? Gaby lo hace mejor ¿crees que es por tema mental? que es por tema que no encuentra el sitio por tema que no llega más que quizás se vendió mejor de lo que era ¿tú qué crees? no es que ¿cuántos jugadores de la hostia han venido al Barça y no han funcionado? un montón porque el estilo del Barça es un estilo muy peculiar y ¿cuántos jugadores del Barça que son buenos y las categorías inferiores han triunfado y salen del Barça y se van al Getafe y lo pasan fatal a Carlos Araña o sea hasta que no ha empezado ¿por qué? porque el estilo Barça es un estilo muy concreto entonces venir al Barça aunque seas muy bueno cuesta pillar el truco o sea el rollo del estilo cuesta muchísimo y te viene un niño como Gaby que con 17 años y lo hace mejor que tú ¿por qué? porque lleva 5 años me mandó y te viene yo qué sé Nico y te lo hace mejor que tú Frenkie lleva años ya que no es que lleva 3 años claro que no es un y de hecho ha ido de más a menos sí porque tuvo momentos muy buenos le pasará lo mismo le está pasando lo mismo que le va a pasar a Depay yo creo son jugadores que cuando el Barça se parece menos a lo que es el Barça son mejores porque ahí sí que son más libres intentan pues juegan pero cuando el Barça cada vez que el Barça se parezca más al Barça que todos queremos son jugadores que no van a jugar Depay para mí es otro jugador que que si lo metes en cualquier equipo es un jugador de la hostia pero en el estilo Barça Depay no funciona empezó bien por eso sí empezó bien pero porque porque te digo porque dependías de él y si al final un delantero si marca goles pues parece que lo haga todo muy bien pero ¿todavía es el cambio que se está rumoreando Morata por Depay? yo sí ¿tú sí? y creo que se va a hacer ¿crees que se va a hacer? sí yo creo que se va a hacer este enero viene Morata y seguramente Depay se va si la Juve encuentra recambio a Morata ajá que están en ello se va a hacer se hablaba de de Icardi de Icardi ¿verdad? sí pero se ve que el París en el mes no quiere y tal no sé qué a mí por lo que me dicen se va a hacer a final de mes hay bastantes posibilidades que se haga a ver luego saber lo que pasa y te gusta o sea te parece bien a mí sí sí porque al final Morata cuando venga me imagino que dirá que su sueño era jugar en el Barça porque se lo le dice en todo el sitio no falla ¿eh? y yo le he pegado hostias a Morata que me las voy a comer con patatas cuando si viene que a todas las que los clips van a salir ¿no? j jordi Morata es un paquete pam pon en google j jordi Morata ya lo he mirado porque digo si ya sé la que me va a caer ya la sé para estar preparado no pero sí joder Morata tiene gol Morata es buen jugador y yo creo que en un estilo como el del Barça y tal joder si está marcando goles Luke de Jong hostia sí ojo con Luke de Jong que desde las críticas ha marcado en cada puto partido y casi marca algún golazo parece Van Basten ahora jajaja jajaja no pero hostia si Luke de Jong lo está haciendo bien porque el Barça genera ocasiones porque tal no sé qué pues imagínate un Morata que creo que joder delantero titular de la selección española y Morata que yo sepa ha jugado en el Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Chelsea en la Juve, cojono es o sea, yo creo que le iría bien un delantero tipo Morata le iría bien pero no creo que el proyecto del Barça pase por Morata delantero ¿Y Ferran Torres? ¿Le ves hueco? ¿Dónde lo ves jugando? Yo creo que en extremo derecho Es un jugador de la hostia y que tiene mucho gol y que te puede jugar en tres posiciones ¿Tú te acuerdas de Pedro? De Pedrito, el Barça Este tipo de jugador que incluso yo te diría que un poquito con más gol El típico jugador que no es estrella, pero que te aporta más que una estrella dentro de un equipo Muy joven, 21 años Titular en la selección española A mí me gusta Ferran Torres O sea que aún con la gente que está un poco depresiva con el Barça tú estás optimista, ¿no? Yo creo que se está sembrando cosas muy chulas Jalán Tú que tienes contactos en el mundillo de los agentes y de todo ¿Es realista lo que dijo Laporta? ¿Jalán puede venir realmente? Porque mucha gente dice Coño, si no pueden casi ni inscribir a Ferran Torres ¿Van a inscribir a Jalán? Que no valdrá 400 euros al mes Inscribirlo O sea, ficharlo ahora A día de hoy es imposible Ficharlo de cara a temporada que viene Claro, el año que viene El año que viene están trabajando para tener las herramientas para poder ficharlo Bueno, que ya sería este año Sí, sí De aquí cuatro meses O sea, decimos Para la temporada que viene Jalán Barça Tú No lo ves imposible Yo diría 50% Madrid 50% Barça Sí, 55% Bueno, o quítale un poco y mete un 10% al PSG Así va a Madrid Y ficha a Mbappé también Yo desaparezco del mapa Ya os aviso Desaparezco del mapa durante cinco años Benzema, Jalán, Mbappé Yo directamente me pego un tiro en la puta cara y digo O no, me hago del Madrid Yo soy del Madrid toda la vida De toda la vida Por eso voy blanquito Siempre A la Madrid, amigos Casi una putada ya de dimensiones históricas Sería una putada gorda Pero bueno Pues tendría la gracia de intentar ganar al Madrid de los Jalán y Mbappé Porque Mbappé va a llegar Seguro Fijo, fijo O sea, yo Yo no tengo ni puta idea Pero yo Escucho a Josep Y dice Pedro Rol Dice Seguro 100% No hay tutilla con esto Sería tan bonito Jalán en el Barça Y Mbappé Es que sería incluso como una reedición ¿No? Del Messi Ahí está el tema Nos aseguramos Los próximos 10 años El Messi cristiano que hemos vivido Que ha sido la hostia O sea, a nivel aficionado A nivel La bomba Siendo objetivo ¿Cuál te gusta más? Mbappé o Jalán Si pudieras realmente elegir Y los dos quisieran venir ¿Quién elegirías? Yo fijo a Jalán Yo también A mí me gusta más No por el tema del Madrid No, no, no Yo también Al final Hostia, creo que tiene más gol Tiene más gol Y al final El fútbol es marcar goles Luego te enseñan Las estadísticas de Mbappé Y dices Joder, también marca goles Claro, es que Los dos son muy buenos Pero a mí Si me das a elegir Yo Jalán Segurísimo ¿Y lo ves para un estilo Barça? Porque no es el típico No No es el típico delantero Del cruifismo Digamos Ya, pero cuando Un jugador es tan bueno Tío Esto se decía de Ibrahimovic 28 o 29 debería tener Claro, Jalán que tiene 24 No, Jalán tiene Hostia, creo que son 21 Creo Solo 21 Es un jugador que todavía Puedes perfilar Que puedes 21 Es un jugador que todavía Le tienes que enseñar Muchas cosas Y le puedes ayudar A entrar dentro De este ecosistema Barça O sea Sí, sí Yo creo que O sea, tú crees que vale la inversión Si tienes que hacer una locura Tienes que hacer por Jalán O sea, si tú te tienes que hipotecar Cinco años más Hipotecar por Jalán O sea, es que ninguna duda ¿No lo harías por ningún otro jugador No, a día de hoy no 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 Jalán Segurísimo O sea, no, no Y te puedo asegurar Que van locos Desde dentro del club Para hacer el fichaje de Jalán Si se podrá hacer o no No lo saben ni ellos ¿Crees O te ha llegado Si Jalán Tiene alguna preferencia personal Por cariño Por admiración O es imposible Mira, aquí hay gente que dice No, a mí yo El entorno de él me dice que El entorno de él me dice que No sé qué No, desde el Borussia A mí me dicen que tal No tengo ni idea Lo que sí que sé Lo que sí que sé Es que él Esto de ser El segundo plato O compartir el estrella La estrella Con otro jugador No le va mucho Por eso yo creo que El Barça Si consigue reunir Las herramientas Para poder ficharlo Yo creo que va a elegir Barça Porque si vas al Madrid Vas a ser El compañero de Mbappé Y es más El primero Ha sido Mbappé Y tú vienes de segundo Entonces yo creo que La idea de ser el líder De un proyecto Como el del Barça Yo creo que le motiva más Que no ser El compañero de Mbappé ¿Y qué necesitaría el Barça A nivel económico Para poder ficharlo? Mucha pasta Son 400 millones de euros De inversión 400 millones Entre fichaje Prima de Rayola Y los próximos cuatro años En general ¿Y el tema del límite salarial? Y esto Vender Vender Bajar Fichas de jugadores Es un trabajo ahí de la hostia Casi más difícil Esto Que conseguir dinero Mucho más Porque esto no depende de ti Depende que los jugadores quieran O que los equipos Quieran fichar jugadores Que están mal en el Barça Y jugadores que cobran mucho Que tú dices No mira Quiero al Englet Vale Pero el Englet te dice ¿Cuánto me das? No Te voy a dar la mitad De lo que quieras en el Barça ¿Sabes qué? Me quedo aquí Que es normal Yo no entiendo Si a mí me viene a fichar un día Yo que sé El Glasgow Rangers Y me viene el Celtic ¿A cuál voy a ir? Que mejor pague Claro Porque a mí me da igual El Celtic o el Glasgow Porque al final son jugadores Que no son de aquí Que el Barça es un equipo tal Y el Madrid es una Si te viene el Madrid Y te paga más Me voy a Madrid Y es entendible Y si luego estoy ahí Vivo en Castelldefels Seis meses de sol al año Vivo de puta madre Tengo la familia aquí La mujer contenta Y tal Y me pagan lo que me pagan Me voy a ir yo A mí me pagas lo que me debes Y si eso me voy Y que no todo el mundo Tiene ambición De fútbol Que lo han ganado todo Que lo han ganado todo Que han ganado mundiales Un titi ha ganado el mundial O sea La copa del rey A mí la copa del rey Me da igual Y me fastidia Me jode Pero es que lo entiendo Es que normal Si había un señor ahí Que firmaba contratos de la hostia ¿Qué voy a hacer? No, no Págame menos tío Que me sale mal por el club Y si me puedes dar dos más Dame dos Claro Normal O sea al final Una cosa es Son los de la cantera Un Piqué Un Busquets Un Jordi Alba Gente que se ha criado En el Barça Que es normal Que luego se bajen el sueldo Aun siendo millonarios Que no pasa nada Porque cobren Ocho millones menos al año Exacto Pero uno que viene extranjero Que por mucho que diga No, mi sueño era llegar al Barça No, tu sueño era llegar A cualquier gran equipo del mundo Los cojones Pasado mañana El Manchester United Vuelve a ser grande Fichas por él Y tan contento Y es normal Y lo queríamos todos Totalmente de acuerdo Y lo queríamos todos Totalmente de acuerdo ¿Qué te parece Seguiendo con la actualidad Del club La gestión de Laporta Y Laporta como presidente? Hasta hoy creo que lo está haciendo bien O sea yo no tengo nada Que criticar a Laporta Hasta hoy Hostia A mí hablar de Laporta Me lleva unos tiempos En que fui muy feliz Viendo al Barça Es el presidente más votado De la historia En unas elecciones O sea Creo que lo que se ha encontrado La herencia que se ha encontrado Es un pastel de la hostia O sea De la hostia Simplemente por tener la valentía De meter unos avales Como los que ha metido Sabiendo como estaba el club Que se ha encontrado un club Hecho mierda Darle paciencia Darle Exigirle Porque a la vez le tienes que exigir Pero creo Que joder Con lo que se ha encontrado Suficiente están haciendo O sea Están consiguiendo cosas Junto con Mateo Alemán Están consiguiendo cosas Que joder Que no es de un día para otro Que tenemos que tener paciencia Pero creo que está en el camino correcto Está en el camino correcto Y al final Él a lo mejor no quería a Xavi Porque eso de que iba con el otro candidato ¿Tú crees que si fuera por él Xavi por haber ido con Fon? Aunque luego El tema también es un poco extraño ¿No? Porque Fon dice una cosa Luego Xavi se desdice Dice que él no está ligado a ningún Ahí hubo un tema A ver cuenta algo Cuéntame algo Para la gente de Wall Project Hostia J La liamos un poco Va a liala un poco Coño Vamos a que no solo va a ir todo al chiringuito José me quiere mucho Y lo entiende Hostia Vamos a liar No pasa nada Estamos de confiante Aquí no nos ven nadie Hombre Pero que el presidente No es exclusiva Porque es una puta anécdota No me la líes No me la líes No pero que sí que es verdad Que Laporta Antes de En la selección Antes de las elecciones Cuando estaba de precandidato Llamaba a Xavi Fon O sea no era Xavi Era el Xavi Fon Quiero decir Y tú le preguntabas Hostia Mister Algún día Xavi No Xavi no O sea Xavi no ¿Por qué? Porque había ido con Víctor Fon Entonces cuando Xavi se entera de esto Es cuando él tira para atrás Y dice No no El mejor presidente que he tenido yo nunca Y que he visto es Laporta Que si me quiere también Por aquí estoy Pero no no Xavi era Xavi Fon Como diciendo Xavi no va a entrenar al Barça Porque va a ir con otro Pero al final Como está rodeado de gente Que sabe de esto Pues le han convencido Y le han dicho Oye tío Aquí lo que tenemos que hacer Es un proyecto Entonces Lo de Xavi Fon Pues nos lo comemos Y que venga Xavi Hernández Y tú contento claro Si si yo creo Si porque creo que es lo mejor O sea ahora mismo creo Sinceramente que tenemos El mejor presidente Que tiene que tener el club ahora Y al mejor entrenador ¿A Koeman se lo ha maltratado? Como leyenda No 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 porque El hecho de ser leyenda Que quiere decir Que no te puedo criticar Si es que O sea Koeman Lo que tenemos que pensar Los socios del Barça Es que Koeman Es el héroe De Wembley 92 Que es el que nos dio La primera copa de Europa Y lo tiene que seguir siendo Siempre Como entrenador Su etapa como entrenador Para mí ha sido mala Y a ver Yo te digo Yo tenía muy buena relación Con Koeman Y ahora no me habla Hostia Pero Es una relación personal Con él Sí Pero ¿Por qué? Porque lo he criticado Pues que yo no lo he criticado A Ronald Koeman O sea yo Es que voy un poco a lo de antes Es que yo soy del Barça Tío O sea yo soy del Barça Y si creo que Para el Barça es mejor Que no esté Ronald Koeman Coño yo iré al plató Del chiringuito Y diré Pues hostia Ronald Koeman Para mí ahora ya no es el momento Se está equivocando Tal no sé qué Que ahora que te enfadas conmigo Pues lo que hay tío O sea no sé Y me ha pasado con jugadores Y pues lo que hay O sea no 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 ¿Ronald Koeman ha sido maltratado? Creo que no Creo que no O sea se le ha pagado Hasta el último euro Ha exigido hasta el último euro Se le ha dado Un año y medio Para intentar Ver Que esto Renacía Y no ha funcionado Ya está No pasa nada tío Esto es el fútbol Ya está No dejará de ser nunca El puto héroe De Wembley 92 Para mí siempre Pero Como entrenador No ha funcionado A ver si en el futuro Podéis Reconducir La relación O sea te ha pasado Incluso con jugadores Que a lo mejor Has hecho un comentario O una crítica Y Y has visto que El buen rollo Se ha terminado Prepara su silla Por favor Nacho Hay una pantalla gigantesca Gracias Hay alguno Que se puede decir Ojo eh Venga Jota Ya estamos en confianza Si que no hay nadie No no Pero es que no es En plan de esto No pero si que Hay jugadores Sin decir el nombre Vale Venga Si que hay jugadores Como el Como el Como el Sálvame Iniciales Si no 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 Pero ahora en serio Hostia Hay jugadores tío Que Que no son amigos Porque no son amigos Hay jugadores que si que son amigos Pero hay jugadores que no son amigos Simplemente Hay una relación Quizá de interés De O sea tu habla bien de mi Yo de tal No se que Y que cuando se van del Barça Se piensan que lo vas a seguir defendiendo todo Porque si Pues no O sea yo defiendo al Barça tío Y si tu te tienes que ir del Barça Pues porque el Barça No te puede pagar Pues lo siento mucho Pero el Barça Continúa siendo el Barça Y el Barça va a seguir ganando títulos Sin ti Nos va a costar mucho Pero sin ti Entonces Si esto te sienta mal Pues Que es que te diga Es tu problema No es el mío O sea yo soy del Barça No soy de De un jugador Soy del Barça tío Y defiendo al Barça Y si para el Barça Considero que es mejor Que no estés Lo digo Ya está Y No me tires de la lengua cabrón Estoy ahí Iba a decir Iba a provocar Te puedes imaginarme Por donde voy Hombre a ver Claro cuando has dicho Lo que va a costar Que va a costar ganar Si si va por ahí Tiene que ser alguien muy top El mejor de la historia Así que coño Ya está Lo digo Hostia Ah va Con Cristiano Ronaldo No me jodas Estás hablando Estás hablando en serio No hombre No ya se va Se va No no si pero da igual Que al final Hostia Se lleva mejor Ibai Que tú ahora Con Leo Leo me tiene bloqueado En todos lados Hombre Si si Instagram Twitter Fíjate No estaba preparado Esto para nada Iba a hablar ahora Del tema Leo Porque creo que es importantísimo Hablar de Que fue un culebrón Y tal Pero coño Tú siempre A ver Yo a lo mejor Me he perdido algo No lo he contado nunca Tengo la sensación De que tú De Messi Has hablado maravillas A lo mejor Me he perdido Algún chiringuito Pero tengo la sensación De que siempre Incluso parecía Que eras más Un poco como el lobo Que el lobo es más de Messi Que el Barça Es muy del Barça Pero bueno Que él lo vive tanto Él adora a Messi Yo lo he visto llorar Por Messi Yo he defendido cosas de Messi Que eran indefendibles Creo Como lo del Burofax Es indefendible Al final No de esto Pero Porque lo creo Creo que Messi Es lo mejor Que me ha pasado A nivel Lo que he visto Lo que me ha generado A mí Messi Yo he llorado De alegría Por Messi Lo que me ha dado Es la hostia Lo que ha dado a mis hijos Es la hostia Lo que nos ha dado A los del Barça Es la hostia Ya no solo al Barça Sino al fútbol en general Es la hostia O sea Somos unos privilegiados De haber vivido En la época Que hemos visto a Messi O sea Pero esto no quita De que Se te pueda criticar Tío O sea No quiere decir Por ser El dios del fútbol Que lo hagas todo bien Y Si hay alguien Que te critica No que te critica Sino que Dice una cosa Que a lo mejor A ti no te Gusta demasiado Escucharla Hostia que te enfades ¿Tú qué crees Que fue lo que dijiste Para que provocara Pues Esto Un mal rollo Hay algo Que tú dijiste Buah Esto a lo mejor Se puede hasta mal interpretar Sé más o menos Por donde dan los tiros Hostia no había contado nunca Esto Ojo eh No había echado de que hablas O al revés Oye Y si Al hablarlo Al expresarlo No no Está El tema está Pero coño A veces Hay momentos Yo también he tenido Con gente Trifulcas Que luego un día De repente Por lo que sea Se solucionan Mira yo te explico La realidad Hay un programa En el que En el chinguito El Barça Pierde Contra el Bayer 0-3 Puede ser este año Bueno ha perdido tantas veces Contra el Bayer Que no es la del 8-2 Que estaba Messi No es la del 8-2 Que estaba Messi Creo que es el 0-3 Que nos meten aquí En casa Y en el plató Jorge Alessandro Jorge últimamente Se ha ido un poco Al lado del Madrid Jorge que está pasando Con Jorge Jorge es un puto crack Ojalá fuera entrenador Del Barça un día Un partido Que Xavi le dijera Va mira Jorge Vente conmigo un rato Llevate un equipo Llevate un equipo Jorge es un fenómeno No 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 sé qué Dijo Jorge Relacionado con ese partido Dijo algo en plan Como el Barça Sin Messi Es una mierda El Barça no va a ganar Los próximos 20 años No va a ganar nada Porque el Barça es Messi Porque el Barça era Messi Porque tal Hostia yo ahí Que vivo mucho el Barça Me sentí como ofendido Y dije Oye oye ¿Qué estás diciendo? O sea El Barça Ha tenido a Maradona Y ha tenido a Cruyff Y ha tenido a Ronaldinho Y hemos seguido Existiendo Y hemos seguido Ganando O sea Que con Messi Va a pasar lo mismo O sea Es un shock Que se vaya Messi Es una putada Porque es el mejor de la historia Pero cuando se vaya Messi El Barça seguirá ganando Porque el Barça Está por encima de Maradona De Cruyff De Messi Y tal Y no Porque no sé Hubo como un pique Y yo dije la frase Oye que yo sepa Los últimos 10 años Con Messi Hemos ganado dos Champions O una o dos No sé Da igual Ya está Pero fue como En plan cabreado De decir Oye hostia Que tener a Messi Tampoco te asegura Ganar 10 Champions Que los últimos años De Messi Tampoco no es que fuera El Barça Que no quiere decir Que la culpa es de Messi Porque no es de Messi Evidentemente Sin Messi A lo mejor No hubiéramos Peleado por no defender ¿Vale? Pero que asegurarte Tener a Messi No te asegura Ganar Champions ¿Vale? Y ese fue el comentario Que hice Esto yo creo Que no estoy atacando a Messi Menos yo Que he defendido a Messi Siempre Es que la imagen Que yo tenía era esa Y que la relación Era buena Vamos a dejarla ahí Pues Le sentó muy mal Y así me lo hizo saber Y ya está Hostia Pues yo creo Ojalá Que a partir de este The Wild Project La cosa se es Coño mejor Estaría guay Pues yo creo sinceramente Si lo consigues Que lo has explicado Como lo has explicado No se ve mala intención No, no te puedo asegurar Que no Tengo la sensación No lo conozco Tengo la sensación De que Messi no es mala persona Al contrario Que es alguien muy normal Muy tranquilo Para ser lo que es Que es de otra galaxia Entonces yo creo Que si de alguna forma Le llega a esto Creo de verdad Que si lo entiende Esto va a pasar Porque es que no hay No hay motivo real Yo sé que Esto hace ya Unos meses Y En Instagram Sigo bloqueado En Twitter Sigo bloqueado En Whatsapp Sigo bloqueado Bloqueado Es de ex Yo creo que está Está el tema ahí Un poco rebotado Bueno A lo mejor también Era el principio Del cambio Que también supongo Que él estaría Ahí en París Pues Pero no te da pie A lo que has hecho Si te desbloquea Y te dice Ey buen rollo Tú también Sí Yo no soy nada Reconoso en estas cosas No Lo que pasa Que yo no No dependo Yo no soy periodista No dependo De dar información Si te vas bien Conmigo bien Y si no Es que tampoco Éramos amigos Si es un amigo mío Si estoy en París Al mercado de 5 horas Me planto en París Voy a tu casa a picar Y lo arreglamos Seguro Pero como tampoco Era el caso Bueno pues Lo que hay Me sabe mal Me sabe mal Y así les he hecho constar A la familia Que me sabe mal Pero Leo Estás invitado Primero Antes de que vayas con Ibai Estás invitado Y después decirte Que por favor Vamos Que estamos en concordia Que el COVID Ha hecho mucho daño A mucha gente Vamos a ser amigos todos Si al final Messi De aquí unos años Va a volver al Barça Ay calla por favor Que lloraría y todo Hostia Te lo juro que me pongo a llorar Messi si un día vienes Leo Por el amor de Dios Que vengan tus niños también Antonella Todo el mundo aquí metido Todo el mundo Hacemos aquí una piña Y luego un asado El mejor sitio de Barzona Que tú quieras Les invito yo Leo por favor Ven un día Y lo arreglamos con J Y lo va a ver esto Porque te aseguro Que está pendiente de todo ¿Si? Si Hostia pues Leo Ey Leo Que crack Que te lo digo en serio No te digo en coña Está pendiente de todo O sea que No es la imagen O sea no es la imagen Porque tampoco la tiene Pero no es de esa persona Mega famosa Que está como aislada del mundo Porque hay gente Que está aislada del mundo Él no Él se entera de Del chiringuito Aislado del mundo Es Dembélé O es Hazard O es Bale No no Es que te lo he dicho antes El resto lo ven Todos Ya Pero todo Y el que te diga que no Los cojones Que luego Tú sabes que lo ha visto Hostia no lo hubiera dicho Porque te lo juro Que yo tenía sensaciones O que con Messi a veces Debería ser así ¿no? Es un tío multimilionario Que lo tiene todo De tal Estar pendiente de lo que dice Un zumbado como yo No y digo Que me extraña Que digamos Que acabarais mal Porque realmente Siempre te había visto eso La defensa ultranza Siempre Pues mira Porque quería hablar del tema De Messi Es que Messi Barça Lo que ha sido Una simbiosis perfecta ¿No? Día del Burofax Yo creo que es lo que decíamos antes Es un día que Que todo el mundo recuerda Y es que yo recuerdo Que es También dice No sé si dice mucho de nosotros Que nos acordemos tanto Como si fuera La muerte de un familiar Es que para mí Ese momento Lo recordaré toda la vida Igual que las torres gemelas Te voy a decir antes Tío el 11S Yo sé dónde estaba ese día Me acuerdo de todo Yo me acuerdo Ese día estaba haciendo footing Por la tarde Incluso me acuerdo Es que tengo la imagen Del sol y tal Que estaba poniéndose Nacho es muy bonito esto Voy a llorar incluso A lo mejor Pon música ahí Pon música Y veo no sé Pues lo típico que No por Whatsapp o algo Que Messi se va Que ha hecho un Burofax ¿Cómo fue ese momento para ti? Yo en ese momento Imagínate O sea Es que Los dos veranos Que me ha dado Messi a mí De vacaciones Con consecutivos Y me pillé de vacaciones En Mallorca Y tal Y claro ya Las vacaciones acaban De golpe O sea es Cógete en vuelo Vete a Madrid O tal Empezar con La sexta Chiringuito A cubrirlo todo y tal Y Y lo recuerdo En plan No puede ser O sea no me lo creo Es como si te dijeran Se ha muerto tal No puede ser O sea no me lo puedo creer ¿De lo del Burofax No teníais pistas? Nada Cero Y menos tío Cuando Cuando Se produce la noticia Decir Hostia no puede ser Que la historia De Messi y Barça Se acabe así tío O sea no me lo puedo creer Sí con tema legal Porque lo hacía O sea es que se iba O sea no era en plan Estoy forzando la máquina Por Bartomeu y tal Porque Bartomeu al final Se tira para atrás Y Y Hace indirectamente Que Messi se quede Porque no aceptando Este Burofax Y si no diciendo Vamos a ir a juicio Un juicio ya estás Hablando de aquí Tres años Con lo cual te quedas Tres años más Por mi cesto y tal Y Bartomeu ahí Es fuerte y aguanta Porque la gente Se va al Camp Nou A manifestarse Y tal No sé qué Lo normal hubiera sido Mira yo dimito Y tal Y no sé qué Bartomeu en ese momento Es fuerte y aguanta Pero Claro Esta es una de las cosas Tío que es indefendible O sea tú no puedes Yo entiendo Que tú estés mal Yo entiendo que tú estés Incluso engañado Con la directiva Estás Yo lo puedo llegar a entender Tío pero al final Te debes Todo lo que eres Eres también parte Gracias al Barça Tío Al club Que desde los No sé Nueve años que llegas aquí Te lo da todo O sea al final El Barça Y se ha demostrado Yo creo que el Barça Ha sido peor equipo Sin Messi Pero Messi Es peor jugador Sin el Barça Y esto lo estamos viendo En París Entonces creo que Era un matrimonio Tío que No se podía acabar De esta manera No se podía acabar De esta manera Y por suerte Se acabó Un año más tarde Que también ha acabado mal Ha acabado muy mal Ha acabado muy feo La historia Al tema del Burofax ¿Qué es que hizo bien Bartomeu? ¿O tú hubieras intentado Pactar con Messi Una salida monetizada? Es que no tenían Que haber llegado nunca A esa situación Al final Bartomeu Engañó reiteradamente A Messi No a Messi A la mayoría de jugadores Entonces Es entendible Que tú te cabres Porque te han estado engañando Y tan mentira Y no sé qué Y tan engañado Pero al final Te debes no a Bartomeu Bartomeu no es el Barça Bartomeu es un presidente Que estaba por ahí Y vendrá otro O sea el Barça Que es joder La afición Los 150.000 socios Que hay y tal Los que desde hace 16 años Cantan tu nombre Cada domingo Eso es el Barça O sea tú no te puedes Despedir de esta gente así No te puedes ir así Yo entendí Que quisiera irse Pero lo que me pareció fatal Y me sigue a día de hoy Pareciendo fatal Es que no gastara Ni 10 minutos de su tiempo Para hacer un pequeño comunicado Un vídeo en su casa De Instagram mismo En plan Me quiero ir por esto Y explicarlo Porque Bartomeu Lo que hizo después En la entrevista esa De las chanclas Las chanclas Pero haberlo hecho Fácilmente O sea él salir Dar la cara Ya sé que no es mucho de eso Pero coño Hemos visto que tampoco habla mal Que no es un tío Que se exprese mal Al menos explicar Agradecer al Barça Y decirme Quiero ir por esto Y la gente lo hubiera entendido Seguro Seguro que sí Sí porque aparte Messi Todo el mundo Si tú pones una balanza O haces Escoger a la gente Entre Bartomeu y Messi La hostia que se pega A Bartomeu Es increíble Sí yo creo que gestionó mal Los tiempos Y gestionó mal La exposición Es muy bestia Es ir a denunciar A tu club De toda la vida De primeras Sí porque aparte Se lo pones muy fácil A tus críticos O sea a tus críticos Le estás diciendo Ten pegarme hostias Por todos lados Porque entonces te sale Y dices Con lo que ha cobrado este tío Con lo que cobra cada año Con las renovaciones Que ha hecho Y encima Os manda un burofax Yo iba al chiringuito Y digo Yo como coño lo defiendo Y lo tengo que defender Porque sé que tiene la razón Pero las maneras En que hacen las cosas Te has equivocado Porque le estás poniendo muy fácil A Edu Aguirre A tal Que digan 13 renovaciones En 13 años Está cobrando un dineral No sé qué Mira Y decíais que es muy del Barça Y que quería mucho el Barça Y se quiere ir del Barça Con un burofax Y yo decía Pues es que en el fondo El cabrón tiene la razón ¿Sabes? Entonces las formas Yo creo que ahí se equivocó Tenía la razón Pero las maneras No eran las adecuadas Llegamos al segundo año Parecía Que ya se quedaba Estaba todo hecho Dicimos Hostia mira Va a acabar su carrera Como tiene que ser en el Barça A lo mejor se va algún año a Argentina Pero ya como Como retirada Legendaria Y de repente Pasa una cosa Extrañísima Que yo a día de hoy Sigo sin entender La porta queda un poco maltrecho Porque Messi No engaña Y dice claramente que Me han echado Me han echado Cuéntame tu opinión sobre esto ¿Qué pasa exactamente? Y tú crees que esto Se podría haber solucionado Messi Si le hubiera dicho a la porta Oye mira No vas a poder cobrar En un año o dos O vas a cobrar cinco millones Como un jugador De cantera Pero es que te necesitamos Y es la única manera ¿Tú crees que Messi hubiera aceptado? ¿Crees que la porta no lo hizo? ¿Ya ni lo intentó Porque le interesaba Que se fuera? ¿Qué pasó aquí? Yo creo que no se hubiera quedado Y yo creo que La porta pecó De ilusión ¿Vale? Y no tiró de realidad ¿Vale? Al final Todo esto es un problema de dinero O sea El club está como está Etcétera Etcétera No sé qué Vale La porta es el presidente Pero el presidente no quiere decir Que es el que manda Porque cuando tienes tanto dinero Cuando debes tanto dinero Dependes De gente que ha puesto mucho dinero Para que avales tú Quiero decir Que yo soy el presidente Sí Pero hay tres tíos detrás Que han avalado Que han puesto mucha pasta Y que mandan Igual o más que yo Porque ahora mismo La situación económica del club Prevale En cuanto a Otros temas ¿No? Y la porta hace lo posible Y lo imposible Para que Messi se quede Y llegan a un acuerdo En que Messi se rebajaba Una barbaridad El sueldo O sea Una barbaridad ¿La mitad decían? Incluso un poco más Incluso un poco más Que la mitad Seguía siendo una ficha Enorme Una brutalidad Una brutalidad De setenta y pico A treinta y cinco ¿Vale? Pero Y Messi acepta El padre acepta Jorge acepta Y está todo preparado Para firmar Están todos los contratos Que imagínate Que tipo de contrato es Cientos y cientos de páginas Está todo preparado Y Cuarenta y ocho horas antes Sale Desde dentro del club Que es que No se puede hacer Económicamente O sea que Dejémonos de soñar Porque es que No se puede hacer La única opción Que hay para hacerlo Es Aceptar el fondo De CBC De Tebas Y Y hipotecarte Veinte años más Con un fondo de inversión Que Bueno Todos más o menos Sabemos ya de qué va Y entonces Ahí es cuando La porta dice Hostia No lo puedo hacer Es que no lo puedo hacer Porque tengo que escoger Entre hipotecar el club Veinte años O quedarme con Leo Messi Que cuántos años Me puede dar Messi todavía Dos Máximo tres Vale Entonces él tiene que elegir Entre el club O Leo Messi Y yo sé perfectamente Que él lo pasó mal La porta lo pasó muy mal Porque no era fácil Tener una relación Especial Ellos dos Se conocían Desde hace muchos tiempos Y él había dicho La porta en campaña En pre-campaña O sea había vendido Que con él Messi se quedaba O sea hay mucha gente Que votó a la porta Porque sabía que con él Messi se quedaba Entonces no era fácil Pero en 24 horas Cambia todo O sea cuando Leo está en Ibiza Coge un avión Para venir a Barcelona Y su aterriz aquí en Barcelona Que venía para firmar Y su padre le dice Nos han engañado Que se va a toda la mierda Pues es que es de un día para otro O sea hay una cena En casa del Presi En la que están hablando Y le dicen Presi es que no se puede hacer Es que No te hagas ideas Es que no se puede hacer ¿En algún momento La porta Puso sobre la mesa Aunque sea extraño Pero la condición O el contrato De que Messi jugara Casi gratis O nunca se habló de eso No Es que esto también Hay un punto Que no es verdad Un jugador Que ha cobrado 74 millones de euros Por un tema de legalidad De la federación española Y tal Tú no puedes El año que viene Jugar gratis O sea tú tienes que cobrar Unos mínimos Respecto a lo que Cobrabas el año anterior O sea que gratis Era imposible O sea eran millones de euros Pero 5 o 10 quizás Millones Algo que Es que no podías Ni eso El Barça no podía Es que no podía inscribir 5 O sea ni 6 O sea no había O sea el Barça este año Recuérate Los 3 fichajes que hacen Son a coste cero Y ahora has fichado A lo que has fichado Y bueno Casi no inscribes A los jugadores O sea es que no hay Es que la herencia La ruina del club No la imaginamos Entonces no había manera De inscribir a Leo Messi Que nadie le plantea A él De jugar gratis Es verdad Tampoco él Dice Si me quedo y juego gratis Tampoco lo dice Entonces yo creo que fue Un desengaño de amor Entre ambos De Tú me habías prometido Que yo me quedaba Me has engañado Pues ahora Me cojo un arrebato Y me voy de aquí El otro dice Joder lo siento mucho Pero es que no he podido Porque no Tampoco me has dicho tú Que querías O sea Al final acaban mal Los dos acaban muy mal Bueno se ve que Ni se saludan Cuando Ni se despiden Cuando están ahí juntos La familia Messi Con Laporta Está muy enfadada Está muy enfadada Sí Sí Porque cree que Les ha decepcionado Pero Hostia Las cosas son como son O sea Si no puedo No puedo Ellos creen que ha habido Casi un engaño Y tú Tienes la sensación O sabes Que Laporta No es que quisiera engañar Sino que se dio la hostia El mismo también Claro Es que Laporta Se da una hostia tremenda O sea Laporta Quería a Messi Sí o sí Es que a ver Qué loco del fútbol Dice no Yo no quiero a Messi Y además ser el presidente Que pasaras a la historia Por ser el presidente Que contigo Messi se fue No Que has echado a Messi Que has echado a Messi Claro O sea es que En la historia va a quedar Que Laporta Es el presidente Que ha echado a Messi Porque no le ha podido Renovar el contrato Es así O sea ¿Alguien quiere pasar a la historia Como el presidente Que echa el mejor jugador de la historia Y quedarte sin el mejor jugador de la historia En tu once inicial? ¿Alguien quiere esto? No jodas tío Nadie Pero Es que yo me quiero comprar Un Lamborghini Pero si no tengo la pasta ¿Qué hacemos? No la tengo Es que no la tengo Entonces La herencia que me han dejado Es esta Entonces tengo que Hipotecar el club Los próximos 20, 30, 40 años Con el fondo de CBC O pensar en el club Y a ti no te renovo Claro Y Laporta Le ha tocado pensar en el club También tengo la sensación De que la inflación Que hubo en el mundo del fútbol En los últimos años De salarios Y de fichajes Sobre todo A partir de Neymar Creo que se fue un poco De madre Es decir Un jugador que esté cobrando Casi 100 millones de euros al año Es que no se aguanta Pre-pandemia Pandemia Post-pandemia No El fútbol da mucho dinero Pero hay límites para todo Bueno Sí que es verdad Que hay estudios y tal De que Messi cobraba mucho Pero generaba más Ah sí Eso sin duda Pero es que estamos hablando de Messi Claro Es un caso Había jugadores que cobraban una millonada No como Messi por supuesto Pero sin generarlo Que tú te coges la plantilla del Barça Bueno es que es No puede ser Un titi está cobrando esto de verdad Que yo entiendo Que si tú eres un titi Y ves que Messi cobre 75 Y dices Hombre yo no voy a cobrar eso Pero dame 20 Si hay un zumbado arriba Que te dice No no si si firma aquí Pues que vas a decir Claro Pero ya no es solo esto Es que vas sumando Un titi Vas sumando a Dest Vas sumando Neto Vas sumando a Junior Firpo Vas sumando Pianic Vas sumando tal Y te sube a 100 millones de euros Y dices Pero esto que locura es Tío O sea que puta locura es esta Yo tengo que pagar 100 millones De esto Brutos Es una locura Tío O sea Messi me genera a mí esto Pero yo cuántas camisetas De Junior Firpo voy a vender Cuántos partidos En yo que sé En Emiratos Me van a comprar Porque juega Junior Firpo Ni uno Entonces Hostia Para fichar a Junior Firpo Sube a un chico del filial Total Que deportivamente Seguramente te va a dar más Porque entiende de esto Te va a cobrar 10 veces menos Y encima te sube a coste cero Pero entonces Es tener un proyecto deportivo Si el Barça Ha tenido 5 directores deportivos Los últimos 5 años Que esto supone 5 tíos Que tienen Relación con muchas agencias De representación Hay muchas comisiones De por medio Hay muchas historias Es un follón Mucho salseo Así se entienden Algunos fichajes Que son incomprensibles Ya no hablo de los De los ¿Qué Rison era? Bueno el que Rison Esta fue histórica Eso fue Ha habido unas cuantas Mateus ¿Sabes quién es Mateus? Bueno sí Hace 3 días estaba aquí No tiene ningún sentido Estos fichajes Tendría que hablar más O sea que me parecen Ya semi estafas O sea son cosas Y hablamos del primer equipo Del primer equipo Y el Barça El Barça Digo el Barça El Barça AB El jugador es que han costado 3 millones de euros En el Barça B Dices 3 millones Es de locos Es de locos Que luego están un tiempo Se van 3 millones de euros Son 300.000 de comisión Por aquí Más 100.000 de allí Más no sé qué Y Supongo que son marroneos De oye mira Yo te ficho este Pero luego este gordo Que me interesa Que también llevas tú Me vas a priorizar a mí Y no vas a priorizar a Manolito Mira y te digo una cosa Esto es un negocio Y todos los clubs Lo hacen Y se ha hecho siempre Pero si funciona Si el equipo está Yendo bien Pues de puta madre Esto es lo que hay Es lo normal Pero si el equipo va mal Me jodas tío Lo podré criticar Esto es lo que ha pasado Por ejemplo Cuando se fichó Alguno de estos brasileños Que Ericsson El Barça estaba en el momento De apogeo Y de ganando Champions Y todo Nadie dijo nada El Barça se gasta una pasta En Ibrahimovic Y al final lo regala al Inter Todo el mundo callado Porque el año siguiente Ganas el triplete Pues ya está Claro Estoy pensando en jugadores Ya no de cutres Pero es que Cotiños Que van a volver Es que son cesiones Es que el año que viene Tenemos otra vez el problemón ¿Cómo echamos eso? O sea ¿Quién quiere un jugador Que cobre tanto? Por eso cuando Al continuo creo que Hay opción a la compra Por parte de Aston Villa Y tal Vamos Ojalá me equivoque Pero va a ser seguro Es que no va a ser Ni titular al final Es que me lo voy a venir Es que me lo huelo La herencia de que te comento Es esto La herencia de esta De comerte contratos Que son infumables Que es de locos Para terminar con el tema Messi Que vais a ser amigos Esto es ¿Sí? ¿Tú crees? Esto se va a solucionar Venga va Ojalá tío Leo Por favor Que estás viendo esto seguro Por favor te lo digo Vamos a hablar todos juntos Porque no hay mala intención Y se nota Que venga aquí un día Y nos sentamos los tres O sea Maravilloso O sea ya te digo ¿Crees que Bueno Me imagino que es casi imposible ¿No? Pero ¿Crees que es posible Que termine su carrera Como jugador en el Barça En un regreso Alucinante? Si está la Porta no Bueno tendría que cambiar Las cosas radicalmente O sea no Ahora mismo imposible 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 Luego le quedan Este año más otro En París Por lo que yo sé Se va a quedar ahí Y luego se iría a Estados Unidos Miami Para terminar ahí Con Luis Suárez Los dos Juntitos Hostia Bueno mira No sería un mal final Con su amigo y todo En Miami Que ya tiene su piso ahí Bueno así el PSG No tiene que ser un equipo fácil A mí no me está gustando Lleno Messi No me está gustando el PSG este año Mira que a mí Pochettino me gusta Y tal pero Yo no le tengo una manía Al PSG Ya tío De aquí nada Lo tenemos que animar Que juega contra el Madrid Es que tengo dudas No sé qué hacer Es que el PSG me cae muy mal Me cae muy mal todo el PSG No me gusta donde sale el dinero No me gusta La fórmula que tienen Para fichar La prepotencia que tienen Te digo que hasta En el caso Mbappé Hasta me cayó bien el Madrid Para que te diga Es verdad A mí me pasa un poco eso también O sea mira que no quiero Que venga el Madrid Porque es un desastre Porque es un crack Pero pensaba Es que si yo soy del Madrid ¿Le tenía una rabia al PSG? Bueno pues que a nosotros Nos ha pasado Se llevaron a Neymar Luego lo que hicimos otra vez Y no nos recibían Es que el PSG al final Es el nuevo fútbol Y es el odio al fútbol moderno Es esto tío O sea me da mucha rabia De que venga un señor Que no sabe ni lo que es una pelota Y diga Ten Gástate lo que quieras Y ficha lo que quieras Pero está demostrado Que tampoco esto luego te da títulos No porque PSG Yo de hecho Mira que soy Yo soy de los que piensan Que el Madrid va a eliminar el PSG Si no Bueno tío ¿Tú crees que no? No Messi en el Bernabéu Imagínate La que va a liar ahí Ojalá Espero Ojalá Pero Imagínate Yo que sé Un 0-2 Con gol de Messi Y Mbappé en el Bernabéu Hostia Ojalá Mbappé Vague un hat-trick Bueno 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 O sea Mbappé eliminando Mbappé hat-trick Con tres pases Tres asistencias de Messi Bueno y una de Neymar También por ahí Te lo compro No sé Sería maravilloso Pero no sé por qué Me huelo yo La cara de Roncero De Edu De Alfredo Pues mira Hablemos del chiringuito De tus amigos Venga va El chiringuito Se ha hecho una explosión mediática Sí tío O sea lo que te decía Ya sois memes andantes Cada dos por tres Vuestras caras en todos lados Tenemos el bando culé El bando El bando merengue Ahí Ya me dijo Josep que no Pero bueno Te lo tengo que preguntar Ahí vais Con alguna pequeña preparación Tenéis escaletas previas O tú cuando entras Pones el pie en el plató O sea que suena la musiquita No sabes absolutamente nada De cómo se va a estructurar la conversación Tengo ni idea Ni idea Pero es que si hubiera algo O sea Josep te lo cambia en un minuto O sea Josep Que por algo es el mejor O sea que es un visionario De lo que va a suceder Y lo que quiere O sea si hay un tema que Yo a lo mejor pienso Hostia esto está funcionando Vamos a tirar por aquí Y él dice Fuera O sea quiero otro tema No me está gustando Entonces entramos No sabemos absolutamente nada Evidentemente Joder si ha habido un clásico Sé que hablaremos del clásico Y si durante el día Ha habido una noticia de Florentino Ha habido una noticia de Messi Coño sé que va a salir Pero no tengo ni idea O sea nunca nos pregunta ¿Y tú qué opinas de esto? O sea no Más o menos intuye Que yo voy a defender al Barça Y voy a criticar al Madrid Y tal Pero yo no sé Lo que va a decir Tomás Roncero O quién Es que de hecho No sabemos ni en plató Con quién voy a estar No lo sé Yo cuando llego Me lo encuentro Ah pues mira hoy está Tomás Hoy está No sabes si Roncero Viene con un baile preparado Ni con una canción Ni si Juanma La realidad aparece Pero esa es la gracia Si supiéramos lo que va a pasar Si yo un día entro antes de plató Y hablo con Tomás Oye Tomás ¿Te parece si yo hago esto y tal? Entonces se vería que estamos actuando Se pierde la magia No es que se vería Tío O sea yo no sé O sea la gracia de este programa Es que es lo más natural posible Lo que te decía antes Yo no soy periodista Yo soy Voy a analizar O soy un aficionado del Barça Que estoy ahí sentado E intento expresar mis sentimientos Y lo que siento en cada momento Con el tema Barça-Madrid Etcétera O sea yo no me puedo preparar Esto Si no ya no dejo de ser yo Ya no soy natural Te ha tocado la peor época además Lo que decías Fíjate que muchas veces Tu cara ya es tristeza absoluta Desde el primer minuto El puto meme de Jota llorando ¿No? Sí, sí Que va a cambiar Que va a cambiar Esto va a cambiar en breve Estamos ya cerca del cambio Estamos cerca del cambio Has tenido que recibir muchos ataques De tus propios compañeros Y yo te voy ahora A decir unos cuantos nombres Y tú puedes decir Lo que opinas de ellos Una definición corta De cada uno de ellos De los que te voy a nombrar Vamos a empezar con Josep Pedrerol Vale Pedrerol Es una bestia O sea televisivamente Es No el mejor No Lo siguiente ¿Vale? Es que está por encima del resto Y a mí hay una cosa de Josep Que me chifla Que es que Lleva muchísimo tiempo Siendo el mejor ¿Vale? Y no se cansa O sea Quiere más Quiere cada día Quiere más Cada noche Es una final de la Champions Eso ¿Vale? Y lo normal Cuando estás allá arriba Al final te relajas Y Josep Cada día Quiere ser mejor Y mejor Y aprender Y aprender Entonces Me fascina Las ganas estas que tiene Siempre de ser mejor De aprender De ahora sale Twitch Quiero ser mejor en Twitch Y ahora esto Quiero ser mejor en esto Quiero aprender de esto Entonces Criticar al chiringuito Al final es criticar a Josep Pedrerol Hostia Y criticar a Josep Pedrerol Tío es un tío Que es un trabajador Que trabaja absolutamente todo Que se lo curra Que joder Que todo lo que tienes Porque se lo ha ganado A pulso Trabajando Entonces para mí Que yo no soy Ni periodista Ni nada No es porque Es mi padre televisivo Que me descubre Sino para mí Cada vez que voy a Plató O sea Yo tengo este ojo Que es para él Estoy aprendiendo Tío continuamente Eso es un privilegio Estar al lado de él Es un privilegio O sea Aprender cada día Y esto de currante Y luego de persona Ya no Pedrerol Sino Josep Y esto lo digo Con la mano del corazón Todos pasamos buenos Y malos momentos Y Josep Es un tío Que en los malos momentos Ha estado Así que Josep Es un amigo Josep es un amigo Una relación personal Además De la Cuando las cosas van bien Tío Aparece mucha gente Sí Y cuando las cosas van mal Aparecen los amigos Y estos son pocos Y estos son pocos Y Josep A mí me ha demostrado Que ha aparecido Josep es una buena persona Josep es un amigo Roncero Ay Tomás Tomás es de las personas Que dentro de Plató Me saca más de quicio O sea Es No tío Te lo juro Es Lo que pasa Que fuera de Plató Lo matarías En ese momento Sí Pasa que fuera de Plató Es muy buena persona Es una de las personas Que a mí me ha ayudado más Desde que llegué Al chiringuito Joder Al final yo me siento En un plató de televisión Que es el chiringuito Y me encuentro a tomar Roncero delante Que es una bestia El primer día Yo coincido con Cristóbal Con Tomás Y no sé con quién más Y yo me tengo que hacer Un cara a cara con Tomás Imagínate Yo iba ahí cagado No lo siguen Y tal Y es un tío Que te ayuda mucho Es una buena persona Es un currante de la hostia Tomás es periodista Y es muy madridista Muy madridista Entonces a mí Esto que si te pones la bufanda Ya no puedes ser periodista Esto me lo paso yo a mí Por Vamos O sea Muy buen periodista Y es muy madridista Claro Es que a ver En el fondo En el deporte Es muy difícil Ser objetivo 100% Porque uno de dos O mientes Y dices que eres objetivo Cuando en realidad Eres de algún club Claro ¿Conoces a alguien Que no sea de un equipo? Te voy a decir uno Mira Creo que de los pocos Que sí que puedo decir realmente Que es neutro Es un Maldini Maldini es tan fan del fútbol Que yo he tenido Muchas conversaciones con él Y Él es fan del fútbol Porque te puede ver Mañana te ve el partido Gambia contra Nigeria Del 84 Y lo está disfrutando O sea yo Sí pero Sin criticar a Maldini No quiero criticar a Maldini Pero sí que lo meto dentro Que nos ha criticado Él a nosotros Por un poco Lo que hablábamos antes Del show Es uno de los que habló Y de hecho lo hablamos En el Wild Project con él Hablamos del tema Del chiringuito A mí me sabe mal Tío De que Se nos diga Que somos No sé Lo que decíamos antes Tío Un poco de segunda división No sé qué No porque no es periodismo deportivo Oye y tú sí Porque sabes que El lateral izquierdo De la selección sub-17 De Senegal Se llama no sé qué No tío O sea al final Las informaciones Las noticias y tal Se dan La mayoría en el chiringuito Tío Y esto es periodismo Y además Además Entretenemos a la gente Que no quiere decir Que tú no lo hagas Sino que Tú a lo mejor Lo haces de otra manera Y es respetable O sea yo no estoy criticando Su producto Pero yo para hablar bien De mi producto No hace falta criticar Su producto Y al final Las audiencias mandan Tío O sea tú miras las audiencias Y El chiringuito gana Y el chiringuito gana Porque hay gente Muy 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 buena Periodistas Detrás Trabajando muchísimo Muchísimo Y encima Entretenemos a la gente A las dos de la noche Pues a lo mejor La gente tío Está hasta los cojones Del día que lleva Y le apetece Saber que Mbappé Va a ir al Madrid Y encima Que haya un poquito De cachondeo Y un poquito de pique Porque apetece Porque ya he tenido Un día suficientemente raro Como para que encima Me hables en tono así bajo Que me estoy durmiendo ¿Sabes? No sé Yo no critico lo demás Pero me fastidia mucho Que se critique lo nuestro Mucho Tenéis un poco el rebote ¿No? De De estos años De Porque a ver No ha sido Madrid Son varios los que De la prensa Clásica Digamos Deportiva Que sí que Pues bueno Han criticado El formato Y a Pedrerol Mucho también A Pedrerol Le han metido mucha caña También es cierto Que vosotros tenéis Gente dentro Que forma parte De lo clásico Un roncero A ver El roncero no deja de ser Un periodista clásico Pero mira como se adaptan A lo nuevo tío Claro Él se ha adaptado Desde hace muchos años Al show Al espectáculo Bueno No ya no solo al show Sino hostia El mundo de hoy O sea vosotros sois Los putos cracks ¿Por qué? Porque sois los mejores En cosas que son nuevas O sea esto hace 20 años Que hacéis vosotros No existía Y por qué funciona ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo Puede hacer lo que vosotros hacéis O sea mi hijo de 15 años Le digo que se ponga a hacer YouTube Y no Tienes que ser bueno Coño tú por qué estás aquí Porque eres bueno Al otro por qué le funciona Porque es bueno Esto no quiere decir Que todo el mundo lo puede hacer Pero sí que hay gente Que es muy buena En periodismo deportivo antiguo Si lo quieres llamar Pero que tienen ganas Y se esfuerzan En adaptarse a los nuevos tiempos O sea hacer un Twitch Hostia Jorge D'Alessandro Es un señor que tiene 70 años Tío y hace Twitch Y lo peta Sí sí Bueno y hay otro que Un día se va a conseguir La reconciliación Siro López Siro No lo conozco yo ¿No? Josep y Siro un día Los tengo que tener a los dos Es que me encantaría un debate tío Un debate y con Con un abrazo final Si Siro que ha hablado Que yo he hablado Con los dos de los dos O sea Josep ha sido muy Abierto hablando del tema Siro Ha sido muy abierto Hablando del tema Sí sí Digamos del enfado que tiene Y de todo Y pero bueno También es una persona Que es mayor Deportista clásico Y que es un personaje En internet Es un personaje total Absoluto con su Twitch Cada vez más Hubo la guerra Con y cuando Pasó lo de Ibai y Messi La entrevista Que salieron muchos periodistas Más rancios ¿Cómo puede ser Que el niñato este Entreviste a un periodista Esto es No 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 Esto es envidia tío Envidia y que Messi Seguramente está más cómodo Con Ibai Que va a estar relajado Que Ibai no va a buscarle la No va a ir a buscarle No va a pincharle La preguntita cabrona No va a estar relajado Y a lo mejor así es como Se sacan más cosas Que sí que sí Pero con el periodista clásico Pero pasa lo mismo Es que es lo mismo esto La gente ¿Qué decir? Que Ibai no curra Claro O que no puedes sacar información Tú no curras Claro claro No me jodas Curráis un montón O sea no tiene nada que ver Una cosa con la otra Lo que pasa que es Los nuevos tiempos O sea mi hijo de 15 años Hostia No quiere a las 2 de la noche Ver un señor Que diga que el lateral izquierdo De la selección de Senegal Juega muy bien Porque No 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 tío O sea infórmame Quiero chicha Quiero Y es normal Y es respetable O sea que el otro producto funciona Que les vaya muy bien Pero a mí me aburre tío A mí me aburre Pasa que son cosas nuevas Y la gente en las cosas nuevas Lo critica O lo O le da rabia O nos tienen envidia Claro Sí creo que es un mix Me fastidia por la gente Que hay en redacción Bueno y que realmente A ver todo es criticable Claro O sea realmente Tú te expones a A lo público Y sabes que una parte Te va a querer Otra parte te va a criticar Y le vas a caer mal Hagas lo que hagas ¿No? Pero dime entonces A mí no me gusta el chiringuito Porque J. Jordi no sé qué Perfecto Pero no me digas No El chiringuito es un show Ya Eso me revienta Eso me jode Pero aquí yo creo Que lo que pasa Es que no tendríais Que tomar show Como peyorativo No me parece malo Que sea un show Lo es Lo es Es un espectáculo Pero cuando lo dices De manera despectiva Esto no es periodismo deportivo Vale Eso es un show Es lo que falla La primera parte La primera parte De esto no es Claro O sea El chiringuito empieza Con un minuto y medio O dos minutos De Josep Pedrerol Que ahí no está cantando Ni bailando Está dando información ¿Sabes qué decir? Está dando información Y a partir de ahí Haremos un programa Quiero decir Que primero Es la información O sea Los 50 tíos Que están en redacción Trabajando No están trabajando En Tomás Roncero O Cristóbal Soria O Jota Jordi O Alfredo Duro O quien sea Hoy tienes que bailar No, no Están buscando información Y están yendo a un aeropuerto A las 4 de la mañana Para firmar a uno Que llega O a un restaurante O ¿Sabes? Esto es un trabajo detrás Entonces no me digas Esto no es periodismo deportivo Esto es un show ¿Te molesta que vos digan El Sálvame del fútbol? Que también lo he escuchado bastante Te digo la verdad No he visto nunca Sálvame Entonces no sé Haces muy bien Sí, no, no Pero no lo estoy criticando Por horarios o por algo Que no, no sé O no me llegan los clics Por redes sociales No me llegan Pero no lo he visto nunca Pero entiendo que A Sálvame le va muy bien De audiencias Pues lleva muchos años Tampoco Tampoco no sé mucho Pero bueno Es el estilo El formato de tertulia Con gritos Con salseo No he visto nunca Sálvame Desde luego Cuando lo dicen No lo dicen como piropo No, no Es peyorativamente Es peyorativamente Entonces me fastidia Entonces me fastidia Porque te digo Hostia Hay mucho currante Ahí dentro metido Mucho Mucho Y Josep Pedreol El primero Y Kim Dumenak A la cabeza Y 50 tíos Y Edu Aguirre Juan Fesan Y Alex Silvestre Y Borja Y Fer Mínima Y es que hay una barbaridad De chicos ahí trabajando Tío Que es falta O sea Me cabrea O sea Cuando escucho esto Me cabreo Pero no por mi Porque yo Mira voy 3 horas 2 días a la semana Me piro No Esta gente está ahí Cada día Horas y horas Y horas Y desde las 9 de la mañana Haciendo un tweet Y bueno Es que es una locura Quitarle mérito A esta gente Intentando decir No es que esto Ahí va Tomás a bailar Me jodas Pero que baile Tomás No pares de bailar Por favor Te lo pido Bueno claro No es buena señal Que baile No Rectifico Mejor que esté Una época sin bailar Será buena señal Que no baile Y que vaya a clases de inglés Lo aconsejé Pero ayer fue increíble Que se apunte a alguna academia Lo de ahí Pero eso lo improvisa todo él O sea Él le sale De repente Ahora va a soltar una de ellas Es el ejemplo perfecto Ayer Diego Plaza Que está de enviado En Arabia Saudí Hostia Está con el micro y tal Y le aparece un tío Porque se ve que nos ve Muchísima gente En Arabia Saudí Que yo es que alucino Que no ven en Arabia Saudí Ni en Surrealista Y le aparece un tío Diciendo Sí porque J. Jordi Cristóbal Soria Y tal No sé qué Y mi ídolo es Tomás Roncero O sea ¿Tú crees que alguien Le ha dicho a Tomás Roncero Escucha Vamos a coger un señor En Arabia Saudí Que va a decir Que tú eres su ídolo ¿Tú crees que alguien Puede tener de ídolo A Tomás Roncero Por favor A un madridista Así Imagínate Qué tipo de gente Un tío de Arabia Saudí Bueno A lo mejor es el único país Donde es ídolo Por desgracia Tomás Tiene muchos Es todo muy natural O sea Nadie le ha dicho a Tomás Tomás Tío Tienes que hacer un gag En inglés Simplemente Tiene esa Y aparece un tío en cámara Desde Arabia Saudí Que dice Tú eres mi ídolo Y él ahí hace Por lo que hace Que es ponerse a hablar En su inglés De ahí del pueblo Pues ya está Que fue bueno Pero esto es el chiringuito Tío Esto es el chiringuito Antes hemos estado Informando y debatiendo Sobre un programa Sobre un partido de fútbol Pero vamos a reír Pero tío Me lo tengo que pasar bien Y esto es el chiringuito Y esto a mí es lo que Lo que me he chifado Más gente del chiringuito Cristóbal Soria Cristóbal Es Personalmente Es como si fuera mi hermano ¿Vale? Y te digo porque A nivel personal A nivel personal Es como si fuera mi hermano O sea Yo tengo un problema Lo primero que vamos Llamar a Cristóbal Es un tío Que me ayuda muchísimo Nos ayudamos Yo creo muchísimo Tengo una confianza Con el brutal Me lo quiero muchísimo Y luego A nivel televisivo ¿Qué te voy a decir De Cristóbal Soria? O sea Es Es Televisivamente Es lo más O sea No Es una bestia Es acojonante Cristóbal Cuando se pone delante De una cámara Es brutal O sea Lo que te da Cristóbal Soria En un plato No te lo puede dar nadie O sea Que Cristóbal Es parte Del escudo Del chiringuito Sin lugar a dudas Juanma Rodríguez Juanma otro genio Y mira que A veces lo mataría Es que la gracia La gracia del programa Tío Es que yo dentro del plató Tengo muy buena relación Con casi todos ¿Vale? Pero dentro del plató Los odio a todos A los del Madrid Porque me los tengo que comer Y Juanma Es una persona Que cuando estoy en el plató Y entra Y hace el discursito Hace no sé qué Con el no sé cuántos Digo este tío Lo quiero matar Si Juanma tiene hasta El físico divertido ya Ya es un tío que tiene Y ya lo ves Y ya solo verlo Entrar Ya te ríes Si te hace gracia Hay gente que es así Pero te hace gracia Porque no te hace Lo que hace a tu cara Ah bueno claro Y en un plató Claro Te puedo asegurar Que yo cuando entra Juanma Rodríguez Lo quieres matar Lo quiero matar Decir este tío O sea me está tomando el pelo En mi puta cara No es verdad tío Y no le puedo decir nada Porque es que tiene la razón O sea hoy nos han metido en un baño Me tengo que cagar Pero Dentro del plató Lo quiero matar Cuando acaba el programa Le digo Se me acerca Le digo Vete O sea no te quiero ni ver Pero luego tío Me lo quiero mucho Me lo quiero mucho Porque es un tío de puta madre Es un tío de puta madre Es un tío de puta madre Alfredo Duro Anarquía pura El punky del chiringuito Alfredo va a su rollo O sea Alfredo es No no Alfredo es rock and roll O sea Alfredo es Un tío que también Que adoro Que adoro Como persona Es tan anárquico Como en plató Sí O más Más Sí Es brutal Alfredo es otro mundo O sea todo tiene su sentido Porque es muy culto Sí No mucho Mucho O sea yo a veces Digo hostia Está recitando A grandes filósofos Digo Pero claro Pero no tiene sentido Que lo haga en ese momento De repente pues Aparece una disertación Sobre Es anarquía pura Alfredo es anarquía pura Y dentro de plató Es con los tíos Que yo más Discuto Porque Juanma Por ejemplo Tomás Es más de Hacer el show Y reírte en tu cara Y tal No sé qué Y ya está Pero con Alfredo Yo me cabreo De verdad O sea yo Con Alfredo Sí que me cabreo De verdad Porque hay cosas Que dices Tío ¿Cómo puedes estar Diciendo esto? Esas discusiones Que te hierven La sangre Y aparte Yo te lo digo Sinceramente Yo cuando entro El plato del chiringuito Yo sí pienso Yo soy muy vergonzoso Tío Si pienso que detrás De una cámara Hay tres millones De personas viéndolo Yo coge me voy O sea yo no Te lo digo en serio No pienso Quien nos está viendo Entonces Me intento evadir De donde estoy Y estoy Con un tío Que en ese caso Es Alfredo Duro Como si estuviera En un bar Tomando una cerveza En la caña Debatiendo del clásico De ayer Y con él Me cabreo O sea Con Alfredo Yo me cabreo De verdad Y cuando acaba El programa Evidentemente Es otra historia Pero Alfredo Es un tío Es un tío De fútbol Muy válido Muy válido Jorge de Alessandro Jorge Jorge el maestro El maestro Claro Jorge Es un Es un hombre mayor Pero Jorge de Alessandro Es la palabra Fútbol Total Él es fútbol O sea Jorge se despierta Y desayuna Come Merienda Hace la siesta Se va a cenar Pensando en fútbol Es todo el día Fútbol Y así lleva Toda su vida Y Jorge de Alessandro Ha sido Portero Muy top De la liga Y en Argentina Y tal Así que primero de todo Respeto Y últimamente Me cabreo mucho con él Me cabreo O sea que es que está Un poco Se ha ido para el bando Se ha ido para la bancada Se ha ido para la bancada Madridista Últimamente ¿Qué está pasando? Si fuera Messi Le ha cambiado un poco Seguramente Pero es entendible también A ver Jorge no es del Barça Jorge le gustaba El Barça Cuando estaba Messi Porque es Para él Messi es Dios Entonces es respetable Es entendible Y él al final Es muy crítico Con todo O sea Jorge critica Al Madrid Critica a Ancelotti Critica a Tayo Pero últimamente Critica demasiado Para mí Al Barça Al ADN Al Xavi A Laporta A ver si va a cambiarse Al final La van a poner al otro lado Van a sentarse Siempre se lo digo Jorge tío Tira para allí Que estás más próximo a ellos Que a nosotros Pero bueno Es un tío encantado A ver Uno que no va a cambiar Nunca espero Es Lobo Lobo Carrasco ¿Qué tal Lobo Carrasco Como persona Y como tertuliano? Mira Yo Fue llegar al Al Chiringuito Y Lobo Fue de las personas Que más me costó conocer ¿Vale? Personalmente Personalmente Es verdad que Aparte coincidíamos poco Y tal Pero Y puedo llegar a entender Que jugadores Como Lobo Como Gatti Como Paco Bullo Etcétera Personajes como el mío Les pueden llegar A incomodar O a molestar Decir Este chaval De 33 años Que yo hago 35 Cuando llegue Y tal Que en el fútbol No lo conoce nadie Que no sé qué Venga aquí a openar Y se senta a mi lado Cuando yo he sido Quien he sido Pues me pueden llegar A molestar Y no es que con Lobo Notara esto De decir Pero sí que Como que había una distancia Decir No sé quién eres No tal Y con el tiempo He ido con Hacienda Lobo Y Lobo es uno de los tíos Que me voy a llevar De por vida Como amigo O sea Es un tío Que adora al Barça Es un tío muy meticuloso Es un tío del que aprendo Cada día De lo que hace Porque es otro Que intenta mejorarse Cada día O sea Lobo es un tío Un 10 Un 10 Sí Paco Bullo Uy Paco 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 La rabia que nos daba Bueno yo no lo mamé mucho Paco me daba rabia Me sigue dando rabia Cojones El típico jugador del Madrid Que cae mal de verdad Yo me acuerdo De ir al Camp Nou Y había Paco Bullo Mitchell Butragueño Estaban todos En el resto No Paco Paco Hostia Paco Paco a veces Ni me saluda Del cabreo que lleva conmigo O sea que Paco El tema personal No está tan allá Como con otros ¿No? Del Madrid No no Quizá Paco es una de las personas Que menos me llevo Que menos te llevas Pero no quiere decir Que sea mala persona Ni nada Simplemente pues coño Que no no Yo creo que yo le doy Mucha manía Hay mucha rabia a él Y que me tiene mucha manía Pues porque Porque sí Porque yo soy muy del Barça Y voy ahí Y digo cosas que solamente No le apetece escuchar Y eso hace que Tampoco tengamos más relación De la que hay Balboa Balboa es Es otro amigo Otro amigo que me llevo Es de los que más me gusta Escuchar del Madrid Porque es de los Creo de los más Si te gusta Porque eres del Barça Claro Te gusta porque eres del Barça Es trending topic Casi cada noche Porque le dicen que es culé Por la gente de Madrid Que se mete con él Bueno pero Porque es neutral O intenta ser bastante neutral Y Sí Intenta salirse del Del foro Vinicius va a ser balón de oro Porque sí Porque lo digo yo Porque lleva un escudo del Madrid Pues él intenta analizar Un poco más quizá Y le ha pasado factura Decir pues que Messi Es el mejor jugador que ha visto Y no ha dicho Que era Cristiano Ronaldo Y tal Balboa es un Al final Javi es un tío De fútbol Y quizá Es del Madrid Pero es diferente No es que no se atenda el Madrid Es de otra manera Que Tomás Roncero Como Álvaro Benito Sí Como Álvaro Quizá es más analista No sé No pero Balboa es más Se muestra más del Madrid Que Álvaro Álvaro era más Sí que era un analista Total Pero era analista de fútbol Y lo hace muy bien Y le manda un abrazo Pero Balboa sí que siendo O demostrando que es más del Madrid Quizá no lo demuestra tanto O eso De otra manera No es tan forofo Como otros Edu Aguirre Edu Aguirre Es que te estoy diciendo Todos amigos Es que me estás preguntando Por gente que realmente es amigo Yo a Edu me lo quiero mucho Yo a Edu Aguirre Me lo quiero mucho Porque Cuando te decía antes Que la redacción Es un grupo de gente Que trabaja una barbaridad A la cabeza A la cabeza pongo a Edu Aguirre Es un currantenato Brutal Brutal Para mí Edu es el futuro Del periodismo deportivo Es Edu Aguirre Junto con Juan Fesanz Y sí Edu Aguirre es el futuro El futuro del periodismo español Pasa por Edu Aguirre seguro Porque tiene muchas ganas De serlo Porque tiene mucha ambición Porque tiene Reúne todos De esto para serlo Y porque trabaja mucho Y porque trabaja mucho Edu Aguirre es un tío Y aparte yo creo que encajamos Muy bien por un tema de edad Que más o menos Somos un perfil así Joven Él es muy Madrid Yo soy muy Barça Y tal Y dentro del plató Tanto Edu como yo En el Inside de ayer Por ejemplo Nos cabreamos hasta Tal manera de Ni se te ocurra mirarme Porque es que soy capaz De cualquier cosa Ni me mires Pero luego que acaba el programa A ti nos miramos Y ya está Esto nos queda rabia Edu da mucha rabia Si eres del Barça Tiene ese tono Que dices Pero porque Edu lo vive O sea Edu O sea es Muy muy natural Edu O sea Edu Cuando estamos haciendo El Inside De un partido Cuando él celebra El gol del Madrid En mi cara Se lo está celebrando Con toda la rabia del mundo Diciendo Jota Jódete Porque me apetece Mucho celebrar este gol Y yo por dentro digo Te voy a matar Pero cuando marca el Barça Yo le hago lo mismo a él Pero esto al final Es como dos amigos Que son uno del Barça Y uno del Madrid Se lo están pasando tal Y que se termina Oye Y que las vidas continúan Y Total No no Y Edu y yo Ya te digo Me lo quiero con locura A Edu Me lo quiero con locura Te voy a hacer una pregunta Esto A ver Nacho Ponlo clip O sea Ya quiero el clip Ahora mismo Hace unos años Una noche Una noche de esas de España Una noche fría De las Españas profundas En el chiringuito Edu salió Presentaron a Edu Aguirre Sale Edu Y va un poco acelerado Se le cae algo Hostia Cae como Cae como medio pollico Algo cayó Blanco ahí Y la gente dijo Go more Y hubo pues unos zooms Y todo Yo te voy a preguntar a ti Si la gente supiera Mira ¿Eso era medio pollo de coca o no? No tío Seguro Mira te lo juro por mis hijos Que es lo más sagrado que tengo en mi vida Vale Y Es que Tener que defender a Edu Con esto ya me parece de esto Pero Edu es el tío más sano Que he conocido en mi vida O sea Ni fuma Ni bebe O sea Es un tío que deportivamente se cuida Una puta barbaridad Y entonces Dudar de Edu Aguirre Con esto O sea Es una cosa que Quien hiciera la broma y tal O sea Me fastidia por él Te puedo asegurar Te puedo asegurar Que Vamos Mil por cien No Pero no O sea Si De la última La última persona que puedes dudar de esto De la última Es Edu Aguirre Bueno Ahí evidentemente de nadie Pero si de Edu Aguirre El último Bueno Seguro Clarísimo Mira que lo comentábamos Es que realmente Te lo juro que lo parece O sea Yo cuando lo vi Ya lo di por hecho Claro Quieres o no Chiringuito Noche Piensas estos de venir Que parece eso Sodoma Pues es una lástima tío Que haya gente Te lo digo sinceramente Jordi Vamos a estar en dictó Durante días Y No sé Es que es un tema que de verdad Que no Que hay mucha gente Que hacen para la broma Si lo que tú dices De chiringuito De noche De tal No sé qué Que vengan Que vengan un día Y lo vean No sé Incluso me dijiste Me has dicho antes Que cero Pero cero de cero Pero vamos Es que Yo llevo cuatro años ahí O sea La más mínima tontería Imagínate La más mínima tontería Imagínate Esto te estoy diciendo Lo más sagrado que tengo en mi vida Son mis hijos Te lo juro por mis hijos O sea No Te puedo O sea Si quien te pregunta No no Te lo estoy jurando por mis hijos Es bestia Y es más Si yo por alguien Tendría que poner la mano Los pies Y todo en el fuego Que nunca tal Edu Aguirre Edu Aguirre Lo pasó mal por eso Joder imagínate Lo pasó mal de verdad Yo no No me acuerdo mucho Que no estaba y tal Pero si que alguna vez Ha salido el tema y tal Si lo pasó muy mal Imagínate Imagínate Que no te están diciendo Que te has tomado una cerveza Ya No si no son los memes de Olvidona Que son un cachondeo y tal Aquí tenías camisetas Claro que sí En la descripción Pero no Que te están No a ver Si tú eres un tío Que eres una persona Que un tipo Cotomatamoros Que él mismo lo dice Lo reconoce Pues bueno Dices vale Pues si te ríes Pero claro Si es alguien que está en contra De este mundo Es que es eso Te están llamando O te están riendo de ti Como drogadicto Y a lo mejor Tú lo has probado En toda tu vida Me parece lamentable De verdad O sea Quien haya conocido a Edu Aguirre Durante un minuto Solo podrá hablar maravillas De Edu Aguirre Y eso te lo puedo asegurar Dirá Es que es muy del Madrid Es que muy no sé qué Pero y de este tema tío Vamos Es que te lo puedo Vamos Te lo juro por mis hijos Con eso está todo dicho Pues ya está Si había dudas Porque es algo que también Del chiringuito se habló mucho Pues mira Tenemos aquí J. Jordi Jurándolo por sus hijos De que De que eso era Pues que Realmente lo que dijeron Un pañuelo ¿no? Fue lo que Un trozo de Linux creo Cualquier cosa Cualquier cosa Es que no tengo ni puta idea Cualquier cosa Pero seguro Que eso no fue Vamos ya con la última parte De la charla Donde hablaremos un poquito más De fútbol en general No tanto de la actualidad Como hemos hecho Y lo primero que te quiero preguntar Del Barça Es Para ti el Barça Como club Tendría que estar Asociado al catalanismo Como en la época De la Porta Primera Sobre todo Muy cercano Incluso a la independencia O Tendría que ser Un club deportivo Absolutamente neutral Y apartado De cualquier nacionalismo Preguntita Cabrón Preguntita O sea Jode más esto Que lo de la coca Imagínate Preguntita Hombre Jota Vienes aquí tío Aquí Aquí no todo es Yo sabes que yo No tengo filtro Me dices que tú entraste Al chiringuito Sin tener experiencia televisiva Contra Tomarrón cero Cero Esto es Esto es una risa para ti Esto es un chiste Esto es un chiste Por favor Yo soy de los del Barça Que relaciono el Barça Con catalanismo Y Con un tipo Con una cultura catalanista Sí Sí Para ti tiene que ir relacionado Para mí creo que sí Creo que sí Pero porque al final Es que es nuestra historia Esto No excluye a nada O sea El problema es que Y más con los últimos años Ahora suerte Porque por el COVID Ya ni se habla del tema De independencia Y toda esta historia Pero Parece que Hostia Tienes que ser radical Si o si o si no Eres un De esto O sea O eres independentista Y tienes que odiar a España O eres Te sientes catalanista Como es mi caso Tienes que odiar a España ¿Cómo? O sea Yo me siento muy catalán Pero yo es que adoro España O sea No tiene que caer una cosa con la otra Y al final La historia del club Yo creo que va relacionada Con el catalanismo O sea Coño Tenemos un expresidente Que fue fusilado En la guerra civil Por el bando español Coño Esto es una realidad Pero esto no es Criticar ninguna cosa Esto es la historia del club Y Entender el catalanismo Como algo que excluya Al resto Creo que es un error Yo creo que Desde el catalanismo Lo que se tiene que hacer Es atraer a gente O sea Tienes que Tiene que ser un club Conciliador Al final El himno del Barça Lo dice Tanto del sur Como del norte Aquí cabemos todos Y creo que la gracia del Barça Es esto Que el Barça Es un club plural El Barça Es un club En que Es democrático Y en el que El elegir O el poder elegir O el poder votar El poder votar Está bien visto Y está bien considerado Así que para mí Tiene que ir de la mano Barça y catalanismo Pero no excluyendo Al tío de Extremadura No excluyendo Al tío de Bolivia Sino diciendo No, no O sea Coño Súmate Súmate O sea que puede ser Español Puede ser de Guatemala Puede ser de Bolivia Puede ser de Arabia Saudí Del Barça Igual o más que yo Pero el Barça Es lo que es El Barça Coño En el escudo Hay cuatro barras Que son las barras De Cataluña O sea para ti no es Algo vamos a decir Criticable El hecho de que por ejemplo En una celebración Hay albisca Cataluña final Y todo eso Pero por qué Lo entiendes perfectamente Claro Pero que tú vas a ver No me ubican tan viva a España Y esto quiere decir Que odian Cataluña Yo no lo entiendo así Simplemente que Joder que quieren Y que sus orígenes Hostia están orgullosos Son las raíces Claro Hostia que problema hay O sea el problema es cuando Incluso en política Tío de decir No es que yo soy catalán O tal Pues odias a España El radicalismo no Claro O yo llego a España O sea yo cuando voy a Madrid Tío Ahora ya no tanto Pero antes era como Hostia el catalán Y el tal No sé qué Sí tú notaste Es que yo fui Yo empecé De la época Del procés Y todo esto Y me he comido una época Tío Tú te has comido Todo lo más fácil Es increíble Es que el El 1 de octubre El 1 de octubre Claro Bueno el famoso Octubre aquí A mí Josep Pedrerol Me llama a las 5 de la tarde Que había un tertuliano Que tenía que ir Y no podía ir Y me tocó Ese mismo 1 de octubre Ese mismo 1 de octubre El 1 de octubre Y yo a las 6 de la mañana Ese 1 de octubre Estaba en un colegio electoral Porque sí Porque Ah yo fui a votar Y tanto No me escondía Y me sentí muy indignado Por lo que pasó Exacto Me dio mucha pena Y sin decir Si quiero una cosa o la otra Yo lo único que defendía Era la libertad de expresión Y esto me trajo muchos problemas Y tal Bueno igual Y ese día voy a plato Y se me lo como yo Con patatas Pero vamos Hay un vídeo viral Yo con José Luis Sánchez Debatiendo de esto No sé tío A mí Pensar una cosa No quiere decir Criticar la otra O sea yo soy Me siento catalán Pero adoro España Pero adoro Pero te puedo asegurar Que lo adoro Vamos Muchísimo O sea me encanta Sevilla Me encanta Madrid Me encanta la gente de allí Me encanta todo Y esto no quiere decir Que yo tenga que renunciar A lo que siento Porque esto no se elige O sea yo me siento así tío O sea que O sea que ¿Crees que el mes con club Del Barça Es importante mantenerlo? Es básico O sea es básico El mes con club Es el diferencial que tenemos ¿No? Es como si el Atletic Club De Bilbao Ahora se pone a fichar A jugadores de Yo que sé Alemanes ¿No? Es el diferencial Que tienen tío Y esto Se había perdido un poco En el Barça Y yo creo que con la porta Se va a recuperar Otra cosa típica Del Barça Fuera de la política Ha salido bien De la encerrona ¿Esto la que he hecho o no? He hecho la 3-14 Muy bien Has hecho la 3-14 Entonces yo creo que Yo creo que más o menos Ha sobrevivido No pero al final ¿Sabes lo que pasa? Que me da pena Que este tema Sea tan peleagudo ¿Sabes lo que me agradaría? Poder preguntarle a alguien Oye ¿Tú eres independentista o no? ¿Eres catalán? Y que me contestara con tranquilidad Y que la gente lo entendiera Para un lado Para otro Sí o no Sobre todo si es de una forma racional O sea me encantaría Poder llegar a una madurez social En la cual se puedan preguntar Estas preguntas Sin drama En cualquier otro sitio Yo creo En cualquier otro país Se podría hacer Yo creo Pero aquí es un tema Que es como Barça-Madrid Es un tema tan Mira Hace poco me encontré A un político en el AVE Porque nos encontramos ahí todos Y bueno A Gabriel Rufián ¿Vale? Mira Yo he tenido una entrevista Con un Rufián en su canal ¿Vale? Y es un tío Que me encuentro muchas veces Y hostia Por WhatsApp me habla Y tengo una buena relación Con él Perico eh Cuidado eh Sí Con mi madre Ojo O sea el Madrid B Que es lo que le digo A mi madre siempre A mi madre Castilla Y Los del español Me van a querer matar Que yo Que mi abuelo era de español Y mi madre también Lo es Yo el español Le tengo mucho cariño Pero bueno Yo también le tengo cariño Aunque me meto mucho con ellos Y Y lo que te decía Que con Gabriel Con Rufián Decía esto Hostia Que la política Se convierte más A un plató del chiringuito El senado Son más de extremos Y tal Y digo Y yo le decía Hostia tío Pero si es que Vosotros estáis para otra cosa Tío Estáis para unir No para Generar División Es como que Contra más crítiques al otro Yo soy mejor No tío Véndeme lo que vas a hacer por mí No lo que hace mal el otro O sea No es que los independentistas Esto No es que los nacionalistas Españoles Están lo mejor Tío Solucionar el puto problema Es que vivimos en esta época De los titulares Incluso la política Se ha convertido en Twitter Es decir Los políticos buscan más El titular Llamar la atención Sea mentira o sea verdad Porque hay de fake news Que salen de partidos O del ámbito político Que no te puedes fiar ya De nadie De nada Porque es que cada uno Mira por su propio interés Pasó con la pandemia Me dio una vergüenza ajena Cuando estábamos confinados En lo peor De lo peor Cómo se politizó Una enfermedad O se politizó Una pandemia Que en vez de unirnos Que es lo que tenía que haber pasado Oye vamos a unirnos Va Luego ya discutiremos Que sí que sí Que se acojonan No no Todo el mundo Que si Pedro Sánchez asesino Que nosotros lo estamos haciendo De puta madre Dices Pero si tendríamos que habernos unido O sea esto me da vergüenza ajena Y me da mucha pena Total Y con el tema catalán Igual Es que han llegado a conseguir Que cuando un catalán Llega a Madrid La gente se piense El independentista Este No sé qué El radical El que quema containers Que se le han llegado a creer Y cuando un tío de Madrid O de Extremadura Llega aquí a Cataluña Los catalanes se piensen El facha este Que no sé qué Franquista Y tal Tío que no es así Que no es así Que yo voy a Madrid Cada semana Y me tratan Genial Pero genial Y yo siempre les digo Y cuando por ejemplo Javi de la Peña Un productor del programa Vino estas fiestas Este verano Se fue a A la Costa Brava Hombre Y él me dijo Hostia Ahí voy a un sitio Donde independentismo Y tal Y cuando volvió Me dijo Tío Es la hostia Quiero decir Que han hecho Han conseguido Crear una polémica Que a lo mejor no Hay tanta polémica Mucho más fácil Sentarte Hablas Solucionas los problemas Y eso tiene mucha culpa La prensa también Por ejemplo Cuando hubo Los problemas En Barcelona De disturbios Vale Si Durante esas horas En esos días Había problemas Pero te podías mover Por cualquier sitio de Barna O por cualquier sitio de Cataluña Y la gente hace su vida Aparte de eso Lo pintaban como si hubiera Una guerra civil en Cataluña En Cataluña estábamos en guerra civil Pero que me estás contando Si el 99% De la gente Ni se enteraba Lo veía en la prensa Y decía Era en una esquina De Gran Vía Con un paseo de gracia Y mi padre vive a tres calles Y se enteraba Claro Que lo pintamos Como la revolución No 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 Hubieron problemas Por supuesto Como hay en manifestaciones En todos lados Pero que en Cataluña La vida continuaba Y que la gente La gente de a pie Si Habla de esto Pero hace su vida Y puedes estar aquí Tranquilamente Igual que yo he vivido en Madrid Fantásticamente bien No he tenido ningún problema En ese sentido Pero es una pena Que se haya radicalizado Tanto todo Que todo es de un bando Y que no se puede hablar de ello Porque buscan votos Lo que me frustra A mi pasa igual Hablarlo O sea Por ejemplo Lo que decías antes No en una cena de navidades No hablemos de política Ni de tal Tío Tendríamos que poder hablar De política Sin enfadarnos Aunque estemos en antípodas Aunque uno sea de un lado De otro Pero se podría hablar Se tendría que poder hablar Tendría que ser así Tendría que ser así Y entendernos Pero es un tema Que está tan caliente Que genera tanta crispación Que es complicado Sí que es cierto Que ahora ha bajado mucho Porque con la pandemia Ya no están en la prisión Los presos Ya también eso rebaja tensión Y yo creo que estamos Ahora de bajada Pero es que incluso Debatir de los presos Si tenían que estar o no Ya es un problema Ya es un drama Parece que ya te estás posicionando A favor de una cosa Y que quieres que el otro Se vaya Me coño me estás contando O sea yo lo que quiero Es que salgan de la cárcel Y que les des la libertad Para sentarse con los otros Y que se pongan de acuerdo Si es lo único que quiero O sea no os levantáis De esta mesa Pero eso ya casi Para algunos Es casi digamos Quieres romper la unidad de España Y beneficiar A unos golpistas Porque algunos Los consideran Casi un golpe de estado O sea tío Te lo digo sinceramente No sé O sea que me da igual Que se arreglen Que yo lo único que sé Tío que hay gente Que hemos tenido que cerrar Empresas Por culpa del follón Que ha habido Y que hay gente Que en casa lo han pasado mal Y que hay familiares Que se han dejado de hablar Con la represión Desde luego no vas a conseguir nada Da igual la ley Lo que ponga Pero si puede poner una cosa Pero lo que tienes que hacer Es intentar unir Y desde luego En la cárcel no unes Puede haber multas Puede haber inhabilitaciones Pero Desde luego no va a ir a favor Y eso es un tema De hablarlo Y de llegar a un punto De acuerdo medio Que no va a ser la independencia Desde luego Pero quizás tampoco Va a ser continuar como ahora Pues alguna fiscalidad Mejor Como en el País Vasco Pues el concierto económico No lo sé Pero al menos hablarlo Como personas Adultas Y maduras Que cuesta un poco Aquí en España Según qué temas Otro tema Del Barça Y del Madrid Típico Y tópico Se dice mucho Que el Barça Tiene que jugar De una forma determinada Y tiene que jugar bien Y del Madrid Se ha dicho mucho Que lo importante es ganar Y que tiene un gen ganador Que el Barça no tiene Para ti esto Tiene que ser así ¿Tú preferirías En cinco años Que el Barça Ganara tres Champions Y dos Ligas Jugando Pues como tenga que jugar De cualquier forma O una Champions Y una Liga Jugando espectacular A ver Es que yo te diga ahora Yo no quiero ganar Champions Pues lo que quiero jugar bien Me dirás Jota tío La gente pensará Que estoy tarado de la cabeza O sea yo lo que quiero es ganar El problema es que el Barça Si no juega bien No gana O sea No sé si no juega bien Si no juega a su estilo Los últimos 40 años El Barça no gana O sea el Barça Para ganar Tiene que jugar bien Y yo no critico El estilo del Madrid No critico La pegada Y el hasta el final Y no sé qué Yo no lo critico Son estilos diferentes Lo que sí sé Es que jugar el estilo del Barça Solo lo puede hacer el Barça Y jugar a ese estilo Con casi 11 tíos de la cantera Como hicimos Y ganar el sextete Solo lo puede hacer el Barça Entonces para mí es un orgullo Tener este diferencial Al resto de equipos O sea Al final son 11 tíos Con pantalón corto Que salen a dar en la pelotita Y o sea Hay muchos equipos que lo hacen Pero hacerlo como lo hace el Barça Es imposible Entonces para mí El ADN Hostia El mes con club Son diferenciales Que solo tiene el Barça Y que hacen que yo me sienta Más orgulloso todavía Ser del Barça Pero no critico al resto Yo no critico al Madrid De la pegada Y de la judita arbitral En el 93 Para que gane una Champions Yo esto no lo critico O sea yo cada uno Que saque su conclusión No es verdad tío Joder Yo creo que el Madrid Ha sido muy ayudado Pero no lo diga yo Es que Los números están ahí El equipo que más penaltis Se le ha pitado En toda la historia de la Liga Es el Real Madrid O sea es que me vengan a mí José Luis Sánchez A quejarse De que es que hace una semana Que no nos pidan un penalti Pues chico Los últimos 110 años Ya te han pitado suficientes O sea a lo mejor Que te han dado Champions Y Copas de Europa En el 56 Con penaltis que no eran O sea que no me estás contando Y en los últimos años ¿Crees que incluso en Europa Ha habido ayuda? Joder De las tres Champions seguidas Que ganaron La del codazo de Ramos Del codazo de Gareth Bale Con el VAR no la ganan O sea con el VAR El Madrid tenía La mitad de títulos Europeos incluso Y no Y de europeos Y nacionales Y sí Pero esto no Porque venga el iluminado De J. Jordi aquí A intentar meter caña Es que es una realidad Es una realidad Con el VAR El Madrid tendría La mitad de títulos El año pasado había VAR ¿No? El Madrid que ganó Que ganó el año pasado Nada Cero Entonces Al final las cosas pasan Porque sí O sea si Queréis tirar de Meroteca Y tal Os metéis en Google Y ponéis Final de Copa de Europa Del Madrid Y miráis los vídeos De cómo ganaban Las Copas de Europa Pues con el VAR Les va a costar Un poquito más Seguro Segurísimo ¿No? Pues es que El año pasado ¿Qué ganaron? Nada plete Cero Nada plete Estuvo bien Es que este año No creo que se repita La Liga La Liga Yo ahora soy muy de Cristóbal Soria de su Sevilla Ya pero Yo no sé si aguantará Toda la temporada Si los árbitros No O sea ¿Tú crees que Incluso a día de hoy Con el VAR El Madrid Podría salir beneficiado? O lo ves muy difícil ahora No Lo que pasa Yo creo que el VAR Lo están haciendo mal O sea creo que lo están haciendo mal ¿Crees que lo están haciendo mal? Creo que todavía La técnica ¿Eh? La técnica Están aplicándolo mal O sea yo creo que la tecnología Es la hostia Pero la aplican muy mal Y entonces Aún El margen este Que me genera A mí de duda De un árbitro Si quiere beneficiar o no Todavía Se puede Se puede hacer Se puede ver Al final el VAR Tío O sea tú no me expliques Si a mí es que no La mano dentro del área Si la tiene un poco así Es penalti Si la toca así No es penalti No Di La toca con la mano Es penalti Lo de la mano El penalti No lo entiende nadie Creo yo Cada semana lo cambian Tendría que ser algo Y vamos a dejarlo claro Lo que se puede Y lo que no Exacto Porque es que cada penalti Es diferente Nos tienen locos a todos O sea yo es que ya Yo cuando me siento ahí Le digo a Juan Fe Le digo a Rafa Guerrero Digo Esta semana que han dicho Que toca Que circular ha salido Esta semana Porque es que ya no me entiende No más claro Así que yo soy del Sevilla Este año Y del Paris Saint Germain En Champions Solo Pero en Champions Solo ahora Entiendo que una vez Cuando elimine al Madrid O sea soy del que toque Contra el Paris Saint Germain Soy antimadridista Y antiparisino Pero primero Primero iría El antimadridista Siempre Yo soy del Barça Y del equipo que juega Contra el Madrid Siempre O sea primero del Barça Y del segundo Y para ti el español También es un rival No yo le tengo cariño Yo el español Sí Yo es que por mi madre Por mi abuelo Le tengo cariño También Sí sí Yo le digo de verdad Me río mucho Porque me gusta chinchar A mis amigos Pero le tengo cariño Y es un equipo Que no entiendo O sea Como siendo El equipo de Barcelona Nunca ha venido alguien A comprarlo De verdad No como ahora Que está con el chino Que bueno Que no ha dado Yo creo Les ha dejado sin deuda Eso sí Yo creo que está muy saneado Pero El estadio Es que el español Podría ser un Manchester City Podría ser la hostia Imagínate Manchester City ¿Qué era Manchester City? Nada Y de una ciudad fea De cojones De cojones Que llueve todo el día Hace un frío de la hostia O sea Es que es una ciudad muy fea Sí Yo creo que el español Un día puede haber un susto Y ser otro equipo grande De Barcelona Que es la ciudad Más internacional Casi de Europa Pues ojalá Ojalá En Madrid tiene la suerte Tener Madrid Y Atlético de Madrid Ojalá en Barcelona Tuviéramos Barça Y el español Ojalá Exactamente ¿Y el Atlético te cae bien? Me cae muy bien El Atlético de Madrid Me cae muy mal El Simeone Ya Es que A mí él me cae bien Como persona Pero a nivel A nivel De lo que él hace Para mí es el antifútbol Eso Ese y Bordalás También no puedo Con Bordalás Deportivamente Es todo lo contrario Lo que a mí me gusta Pero aparte de esto Está todo tan sobreactuado O sea Simeone Vas ganando el otro día En Copa del Rey Contra No sé quién coño jugaban Contra el Majadahonda Que aparte es filial suyo Iban ganando 5-0 Y en el minuto 80 Todavía corriendo Y animando Y tal Digo Tío No hagas el paripe Tío Estás metiendo 5 No te gusta Esa garra No me gusta mucho la garra Lo que no me gusta Es el paripe El paripe que hace Para intentar Cuando ve una cámara Se vuelve loco Y intentar gustar Siempre a la afición Y tal Estás demasiado pendiente A lo que puedan pensar de ti ¿A ti no te gustaría Que el Barça fichara un Simeone? No Aunque te garantizara Quizás más títulos Que otro tipo de No De entrenador Es como en su momento Hubiera venido Mourinho Mourinho No, no, no Yo hace poco en el platón Josep dijo Muy mureñista Muy mureñista Cuidado Y Bartomeu Se puso en contacto Con Pochettino En su momento Y Josep lo dijo Y yo le dije Yo no voy a ir al Camp Nou Mientras esté Pochettino Entrenador ¿Tú dijiste eso? Sí Por las declaraciones que hizo En su momento De que él nunca entrenaría Al Barça Se iría a la granja Y que tenía Argentina Que entrenara al Barça ¿Tú solo por eso? Solo por eso Y porque ha sido Quien ha sido el español Y porque sobre todo Ha hablado muy mal Siempre del Barça Y porque su estilo de juego No es el que me gusta a mí ¿Tú para ti Eso sería un motivo Para no Y aunque Mejorar al equipo Te da igual Absolutamente igual O sea, una persona Que ha criticado al Barça Como lo ha criticado No puede trabajar No puede cobrar un euro del club ¿Y un Mourinho? En su momento Mourinho perdió La oportunidad De trabajar En el mejor club del mundo Lo hizo como segundo De Bobby Robson Y quiso hacer carrera Por otros lados Se fue al Oporto Luego se fue al Madrid En el momento que te has ido al Madrid Y has hablado del Barça Como has hablado Has perdido la oportunidad Me consta que le hubiera gustado mucho De que hizo incluso Proyectos presentados en el Barça Para yo jugaría así Yo haría esto Tal Anteriormente de ir al Madrid O a posteriori A posteriori sí Hostia Y antes creo que también Por después también Es que él quemó muchos puentes Claro tío Por alguna cosa Se ha entrenado del Madrid A mí un Ancelotti no me cae mal A mí un Ancelotti mañana se va Y ojo Me parece un entrenador espectacular Me cae de lujo Un Zidane También me parece fantástico Sí Nunca se ha metido en fregaos Hace su rollo Bueno Próximo quizás Entrenador del PSG Zidane En breve En breve A ver que no sea El entrenador contra el Madrid ya ¿Tan rápido? A mí no me extrañaría ¿Tú crees que un Zidane podría convencer a Mbappé para que se quedara? No Yo creo que la decisión la tiene tanto más Yo no lo sé Porque no tengo contactos ahí Pero Josep Pedrerol Lo tiene muy claro O sea es que ni que venga Zidane Ni que vengan con 300 millones de euros al año Imposible La decisión del niño está tomada Que es irse a jugar a Madrid Y al final te digo una cosa Me va a joder porque se va a ir al Madrid Pero es admirable Sí Que este niño desde pequeño dijera Yo quiero jugar en el Madrid Sí, sí Y cobrando menos dinero Y yéndome de mi casa Que me van a matar ahí en París En mi barrio No sé qué La familia El tío dice Mi objetivo es jugar en el Madrid Y lo voy a cumplir Chapo Sí, sí Pasando del Bueno, que no va a cobrar 22 euros No, no, no Pero que sí Que ahí lo podrían haber llenado de petrodólares Total De por vida Total Con contratos que ya se te va a la cabeza Por eso digo que es admirable Que Y se ha mantenido En sus 13 Que dentro de este fútbol moderno de mierda que hay Pues todavía haya un poco de romanticismo en el fútbol Decir Mi sueño era jugar vestido de blanco Pues lo voy a conseguir ¿Qué es para ti Johan Cruyff? El camino a seguir O sea, la idea de Johan Cruyff Es la piedra filosofal del Barça O sea, de ahí no nos podemos mover Porque todo ha venido Todo lo bueno ha venido a través de seguir su filosofía Que joder Cruyff tenía unas frases, tío Que Que Te paras De risa Sí, no, no Pero que Te las analizas y dices Sí, sí Tío, la toca, eh Joder O sea, como tonterías como lo que te decía antes De Sí, si tú no tienes Si el otro no tiene el balón Exacto Una, si dudas de estar en el Barça ya no nos sirve Si yo tengo el balón, él no lo tiene Tonterías que son súper básicas, ¿no? Sí, sí Pero que es la puta realidad Claro Y ha implantado cosas dentro del club Joder, que Que Tiene la tontería de hacer el rondo, ¿no? Que ahora parece que todo el mundo hace rondos y todo Pero en su momento no O sea, era un inventor Era un genio Sí Un adelantado Y que tuvimos la suerte de tenerlo aquí Y creo que el camino a seguir es siempre Siempre, siempre En lo que diga Cruyff O sea, relacionado un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Que para ti es muy importante que el Barça Tenga una identidad Que es esta La del buen juego La de La de dominar La de filosofía Porque si no sería que un poco una traición a los valores Aparte de eso De que es que la historia te demuestra Que cuando te has alejado de esto no te ha ido bien Y cuando mejor te ha ido Es cuando has llevado esto a la excelencia O sea, en la época de Guardiola Guardiola seguía a rajatabla Los consejos y las ideas de Cruyff Y encima tenía una generación que fue la mejor de la historia Claro Entonces se juntó las dos cosas Y entonces haces la excelencia Pero todo basado en un estilo de juego De que el portero de atrás sale con la pelota jugada O sea, no lo habíamos visto nunca O sea, era el loco Que el loco gati que jugaba con los pies Pero no lo hacía nadie más Y él te dice No, no, a Víctor Valdés O sea, vas a tener dos centrales aquí abiertos Y tú tienes que jugar con ellos Esta filosofía es la que nos llevó a ser La excelencia del fútbol Entonces hay que morir con esta idea Porque cuando te has apartado de esta idea No te ha ido bien Una pena de Víctor Valdés Que lo has mencionado Porque mira que era La gente ya no se acuerda mucho de él Y para mí fue un porterazo espectacular Uy, no te he visto la cara No, no, iba a decir Que estarás de acuerdo conmigo Con los dos mejores porteros de la historia del club Seguramente Ramallets porque no hemos visto Pero todo el mundo era una maravilla Yo no te puedo decir porque no lo he visto Y Víctor Valdés Y Víctor Valdés ahora mismo, sí Podría haber sido Ter Stegen Vamos a ver si mantiene A ver Es que aún es joven para ser portero Pero lo de Víctor Valdés Es que era una maravilla La de títulos que dio Con salvadas impresionantes Lástima de... La cabeza quizá le perdió La cabeza le perdió Sí, porque aparte se fue de una manera muy fea O sea, no... No tiene ningún sentido La gente no... No tiene ningún sentido O sea, sí, para la gente que no lo sepa Se fue casi sin decirlo Con una lesión grave Que estuvo un año... Que el Barça le quería mantener Y no, él se fue sin despedida No sé Un tío histórico Con el portero del sextete Bueno, de... El mejor portero de historia casi, casi Sí, sí, se podría decir perfectamente Un tío raro Sí, sí, se ve que es un tío peculiar Sí, es un tío peculiar Muy a su mundo, muy a su bola Bueno, de hecho ahora volvió Y tuvo problemas con Abidal Con Abidal Abidal no te ha gustado nada, ¿no? Con lo que ha hecho No tienes muy buen feeling, ¿no? Con Abidal es otro que tenía muy buen feeling Ah, tenías buen feeling con Abidal Y dejé de tener buen feeling Sí, bueno, mira Cosas, situaciones de la vida Lo de Messi, dices... Pero que es que me da igual No sé qué decir Que no era un amigo mío Pero con Abidal sí que es fácil no criticarlo O sea, es fácil Es que... Perdón, es difícil no criticarlo Porque es que ha sido una tras otra Una tras otra, claro Por eso te digo que... ¿Te sabe mal que diga lo que piensa? Bueno, a lo que pienso Pues, tío... Otra cosa es que yo intento que si tuvieras una relación de verdad Amistad Ahí yo soy... Yo antes la amistad va por delante De que yo pueda hacer una declaración Eso seguro Y lo tengo clarísimo Aunque lo haya hecho mal Me da igual, me callo la boca No voy a echar mierda No voy a echar mierda Seguro Eso lo tengo clarísimo Pero no era el caso Claro O sea, yo no iba a cenar con él No, no, era un conocido bien Teníamos una relación cordial y tal Y en el momento que dices algo Se te cabrea Pues, chico, me sabe muy mal Que te vaya muy bien Es que si hubieras hecho bien las cosas No te hubiera criticado Claro Y estás trabajando en un sitio Que te estoy pagando yo dinero Eres trabajador del club O sea, el Barça es de los socios Igual que el Real Madrid Igual que el Real Madrid Igual que el Real Madrid Son trabajadores nuestros O al menos así lo siento yo O quiero sentirlo Yo cuando me soplan El dineral que me soplan Por los cuatro abonos que tengo Quiero pensar que puedo elegir algo Y que como mínimo puedo criticar Porque soy propietario de eso Y evidentemente a Vidal no cobra de mí O cualquiera no cobra de mí Bueno, es un... Pero... Es como los funcionarios Al final de nuestros impuestos Sale su sueldo Es evidente que no... Individualmente no les paga Pero forma parte del sistema Y un club como el Barça Exacto Entonces mi dinero En una parte va destinado A pagar salarios Y dentro de estos salarios Está en este caso El de Vidal Si viniera un mega empresario De Estados Unidos Ya no hablo de un G Que quizás el dinero Es un poquito más sucio Pero viene un mega empresario De alguna tecnológica Es el de Larry Page De Google Y quiere comprar el Barça Y se acaban los problemas económicos No tan solo ahora Para muchos años Que va tío ¿Prefieres ir sufriendo Con deuda y tal Que lo compre un millonario? Sí Aunque pase luego Como un Chelsea O como un Manchester City Y seas un equipo poderoso Hostia tío Hay cosas que no se pueden tocar Tío Para mí esto es Cuando decimos Mes con club Es por cosas como esto Engloba esto también Sabes que el Barça Es de los socios Tío Y nosotros elegimos Cada cuatro años Quien va a ser el presidente Y esto Hay aficiones como el Valencia Que sé perfectamente Que no lo pueden hacer Y les jode muchísimo De haber vendido el club Y el Mallorca Y muchas aficiones Tío Esto Madrid Barça Tenemos la suerte El Barça más que el Madrid Porque en Madrid Se presenta siempre el mismo Y siempre gana el mismo En Barcelona Tenemos más pluralidad Y entonces podemos elegir más Pero es una suerte Tío De poder elegir Quien quieres que te dirija Los próximos cuatro años Si alguien quiere venir aquí De Estados Unidos Y meter una pasta de la hostia Pues que Que pongan un sponsor O que pongan El naming Al Camp Nou Como inversión No como propietario Exacto El Barça es de los socios Y esto tiene que ser El resto de nuestras vidas ¿Y crees que el futuro Va a ser así? ¿O te hueles que no? Que el mundo del fútbol Está yendo para otro lado Yo creo que hay más fórmulas Para que el Barça Siga siendo fuerte económicamente Que tener que venderte A un multimillonario Creo que hay más fórmulas O sea, por ejemplo El Madrid Una cosa que ha hecho muy bien Porque el presidente Listo lo es un rato Florentino Es lo del estadio O sea, el Camp Nou Gana dinero Una vez cada 15 días El nuevo Bernabéu Van a ganar No dinero, no Muchísimo dinero Cada día Porque ahí se van a hacer 50.000 cosas Y de vez en cuando Se jugará a fútbol Y esto es lo que tiene que hacer El Barça Está sota con el Camp Nou El Camp Nou está ya Para hacer un cambito La lástima O sea, el Camp Nou Con lo que ha sido Da pena Ya toca, ¿eh? Renovación Y eso es claro ¿De dónde saca el puto dinero? Es que son tantas cosas a hacer Es lo que hablábamos La puta herencia Que han heredado esta gente ¿Te dolería mucho Un cambio de nombre radical? Por ejemplo El Staple Center De Los Ángeles Ahora se llama Crypto Ya Sería de las cosas Sería de las cosas Que menos me dolería Pero Es una de las cosas Que bueno Lo entenderías Tendríamos que aceptar Sí Es como el Wanda Ir al Wild Project No Voy a hablar con mi gestor Habla con ya La porta Escucha La porta Hacemos un Nada Yo os hago unos podcast al mes Algo Vamos a llegar a un acuerdo Para El chiringuito Imagínate El chiringuito Chiringuito Stadium Hostia, ojo El chiringuito Stadium Hostia, nen Esta sería buena Hostia No, pero podéis comprar Un equipo flojito de estos Y ahí lo hacéis crecer Como un pez de fútbol Tenemos la liga Jugamos en una liga de medios De hecho, ayer jugamos Contra Real Madrid Televisión Hostia Que habían hecho un vídeo Y tal y la historia Ojo Jugamos contra Radio Cope Contra La SER Contra Cuatro Contra Sí, hay varios Jugamos en una liga de medios Y un partido cada semana Creo que vamos terceros Pero sois muchos Vosotros ¿Cómo se decide la alineación? Hasta ahora Entre lesionados Entre que yo, por ejemplo Que vivo fuera Y tal No sé qué Pues los que podían Se iban apuntando Lo que pasa es que cada vez Éramos más También está Jaime Balboa Está Jaime Stein Hay peña de fútbol Este hace poquito Sí, sí Y los otros equipos Están fichando de la hostia O sea, hace nada Jugamos contra Bueno, el equipo de Mambo De estos de DJ Mario Y todo esto Vale, que sí Que saben Y han fichado a Rubén de la Red No jodas Claro, claro Se han hecho su equipo Y todo de cojones Y entonces Tienes que tener un equipo Un poquito correcto Para poder competir Porque si no te pintan la cara Y este año tenemos ¿Fútbol 11? No, Fútbol 7 Fútbol 7 Y este año pusieron un entrenador Frank Garrido Que tenemos entrenador Y hace las convocatorias Y hace las convocatorias El equipo cochiringuito Será Barça-Madrid Y vuestro equipo propio Y habrá debate también De qué equipo es mejor Y es que damos los partidos en Twitch Y las organizaciones son la hostia ¿Sí? Es que es acojonante O sea, por eso te digo Y que viene gente al campo a vernos Hostia ¿Dónde tenéis el campo? Este año se está jugando En el campo del Canillas O sea, en el barrio de Hortaleza de Madrid Hortaleza Y estás mirando que la final Se juegue en el Wanda Metropolitano No me lo puedo creer Sí, sí, sí Pero no, claro Que es un show O sea, que hay un show Pero esto qué es Madre mía Bueno, vamos ya con la última La última es una Que no tiene absolutamente Nada que ver con el furbo Vale Y va de Experiencias panormales Yo es una pregunta Que hago todo el mundo A ver, la mayoría Me puede contestar algo Pero hay algunos Que me han dicho Mira, a mí no me ha pasado nada Yo siempre pregunto lo mismo ¿Has tenido O cuál es la experiencia Y si has tenido varias Más fuerte a nivel Extraña Paranormal Si le puedes llamar así De cualquier tipo Fantasmar OVNIs Cosas raras ¿Has tenido alguna? Le tengo pánico a este tema Tío O sea, le tengo miedo Porque tuve una Uy, buenísima Ya la tenemos aquí Tuve una, tío Y... Pero hace muchos años Haciendo el rollo este De la Ouija De no sé cuántos Sí Es una tontería Pero en ese momento Me cagué vivo No, pero cuidado Y es que La típica pregunta No me acuerdo exactamente El si sí o no Di si estás aquí Si no estás aquí ¿Eraís varios? Estabais Éramos cuatro Cinco Éramos cinco amigos Cinco amigos Y estábamos en una sala Como esta Y en la pregunta De estás aquí No sé qué Al cabo de un segundo O sea, la puerta Que estaba abierta Se cerró Y pegó una hostia La puerta Que te cagas Coño Ahí se acabó No, no seguisteis No, no seguí Que me fui a mi casa Pero no corriendo No, lo siguiente Y en mi vida He vuelto a hacer nada Y ahora mismo estoy cagado Por si va a pasar algo Y vas a hacer algo O me vas a pegar un susto Porque le tengo pánico A este tema Hostia Tengo muchísimo respeto Los otros siguieron En la mesa No, yo creo que no No, yo creo que salimos Todos por patas Sí, sí Y no salimos por la puerta Salimos por una ventana Que había No Sí, sí, claro Yo esa puerta No la cruzo yo Vamos ni de coña Sí, sí, sí Que eres adolescente Sí, teníamos 20 Ah bueno, 20, 18 Sí, 18, 20 años Hostia Y me cagué vivo O sea, tú no harías una Ouija ahora Ni de coña Ni en confianza Ni... Cero O sea, no, cero ¿Te marcó eso? Me dejó hecho polvo O sea, que no lo hago Que ni de coña, tío No, no, no Si te lo pide Messi Para hacer la reconciliación Te dice Jota Somos amigos de nuevo Si hacemos Ouija juntos Yo pienso Que él tendría que hacer el esfuerzo No, yo no he hecho nada mal No, que lo teníamos bien No, pero que no Ya se ha roto, eh No, pero que ahora La Ouija que lo haga él, tío Yo no tengo que hacer Hombre, pero también un poco, ¿no? Venga, vaya un poco Venga, ni que sea con el dedo pequeñito Que este no conecta tanto Con el pequeño Bueno, y ya Lo ultimísimo es que Aquí tengo un Justin Bieber Que es el Justin Bieber De la suerte En el que todo el mundo que viene Firma, hace un dibujo Lo que sea Da igual Una dedicatoria Vale Y te doy el rotulador Y tú mismo inventa Lo que quieras, ¿vale? Hostia Yo soy muy malo para estas cosas, eh, tío Bueno, ya Como puedes ver No ha venido Picasso precisamente El nivel no está muy para allá Habrá que comprar uno blanco ¿Aquí va bien? Aquí se ve en el escudo Ah, sí Sí, sí Aquí el rojo va bien A ver Ojito, eh Vamos a ver Lo que va a poner Está la cámara bien puesta, ¿no? Nacho, siempre a tope, tú Nacho, muy bien, eh A ver Que es dedicatoria, eh Me imaginaba aquí Un 6 y un 4 Firma mía o no? Sí, lo que tú quieras Eso es libertad absoluta A ver, ¿qué pone? Es un deseo que Para que lo sigas petando Eres muy grande Bueno, ahí está Muchas gracias Crack Amigos y amigas De este The Wild Project Aquí termina el número 106 Si no me equivoco Siempre digo lo mismo Bueno, tú las redes Las utilizas No mucho, ¿no? Pero algo sí Las tengo que utilizar Las tengo que utilizar Las pondré en la descripción Del vídeo ¿Vale? Para que la gente De buen rollo O sea, por favor Se ha acabado la tontería Y ya Que además Habrá gente en Madrid Que estará No, pero aquí hay buen rollo Siempre, ¿eh? Prepárate Bueno, ya Estoy ya curado de espantos Pero te van a decir Cosas muy bonitas Yo creo, ¿eh? Ya verás tú Que te van a decir Cosas bonitas Dejo las redes De Jota En la descripción Simplemente os recuerdo Que está en Wild Style Como edición limitada Pues Esto Los memes ¿No? Camisetas Tazas con los memes Lo tenéis Pero tenéis que ir rápido Que esto no va a durar mucho ¿Vale? Va a estar unos días Para hacer la broma Para hacer el cachondeo El surrealismo puro y duro Y lo podéis pillar Camisetas Creo que hay tazas Creo que hay alfombrillas Y no sé si habrá alguna cosa más Pero bueno Vamos a reír un poco, ¿no? Jota, ¿te lo has pasado bien? Bomba Me lo he pasado súper bien, tío De verdad Pues Encantado Que esta es tu casa también Ya vais desde el chiringuito Tiene que venir más gente Y esperemos Que alguna de las cosas Que hemos comentado Se cumplan, ¿no? Que el Barça vaya mejor Que venga Haaland Que me bañen en Cibeles Que te... Hostia, maravilloso Esa sería buena Este año Cuando Barça gane la Champions Nos vemos otra vez Porque la Liga este año Chungo, ¿no? Sí, mira que yo dije Hace una semana Que la ganábamos, ¿eh? Si... Ahora lo veo más complicado ¿Qué porcentaje de victoria Del Barça a la Liga Este año le damos? Va, para terminar esto Le sigo dando un 10% Hostia Le sigo dando un 10% Un 10% es un 10, ¿eh? Sí, sí Y a lo mejor Si ganamos este fin de semana El Madrid-Palma Ya le doy un 20, ¿eh? A ver qué pasa, ¿eh? Todos atentos Un besazo Y nos vemos la próxima semana Que tendremos Una doble tertulia especial Con... Ya lo digo ahora Clavero y Letar Crisis Van a estar los dos aquí Vamos a hacer Pues un par de podcast De viajes Y las noticias De cada semana La tertulia, ¿de acuerdo? Adiós Siempre digo lo mismo Tú puedes despedir El podcast como quieras Yo Tú mismo Nada, que ha sido un placer Que espero que veáis mucho el vídeo Que sigáis a este genio Porque es un genio Y nada, que me lo he pasado bomba Así que un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!